Gracias. Un pequeño break y luego hacemos las últimas tres cervezas. Recuerden, amigos, que esta carta la construimos entre todos y que pueden preguntar lo que todas las inquietudes que tengan intentaremos resolverlas. Si de repente se me pasa alguna pregunta, pues levanta la mano o hazte notar para poder responder tu inquietud. Bueno, después vamos a esperar unos minuticos más mientras que se acaban de conectar. Mientras tanto, pues les cuento que es importante que consumamos la cerveza en vaso. Entonces, para que alistemos un vaso, si se puede, un vaso por cada cerveza. Si no, no se preocupe con el vaso que les hemos enviado. Es forma, es un tanto genérica que podría adaptarse muy bien a cada una de las cervezas. Entonces, no hay rollo. Si solo tienes un vaso, lo que puedes hacer es darle una pequeña jugada y ya está, queda óptimo para la siguiente cerveza. Entonces, la idea de limpiarlo un poco sin jabón, recuerden que el jabón generalmente que usamos en casa es muy aromático y eso podría afectar un poco la percepción de la carta. Entonces, simplemente conjugarlo con agua está bien, abundante agua y ya nos queda listo para la siguiente cerveza. Entre cervezas, para cambiar de sabores, también podemos usar algo de galletas de soda o algo de maní que nos va a limpiar un poquito la boca para los siguientes sabores. Es indispensable también los que quieran ir tomando agua entre cerveza con la idea de limpiar, como les decía, limpiar el paladar para poder tener una mejor experiencia. Listo, entonces yo voy a ir por mis dos cervezas. Vamos a comenzar, como les digo, de izquierda a derecha, la primera cerveza Blanche de Charleroi. Si tienen un vaso recto, alto, puede funcionar bastante bien para este tipo de cervezas. Listo, entonces voy por la mía, ya regreso. Bueno, entonces yo la verdad la tenía muy a la mano, muy cerquita. Entonces, es esta Blanche de Charleroi, ¿vale? Para que la tengamos presente. Ah, el vaso. Bueno, para este tipo de cervezas de trigo, lo ideal es un vaso largo, alto. Es el vaso de la marca Blanche de Charleroi. De pronto algunos lo tengan en su colección de vasos y no, pues se puede conseguir. Listo, para que lo tengan presente. Entonces recuerden, pues que lo primero para el momento de buscar una cerveza. No sé si se fijaron que en las cajitas había una pequeña descripción, una pequeña guía de almacenamiento y refrigeración para la cerveza. Así mismo como de la cata. No sé, con algunos de ustedes creo que ya hemos participado, ya hemos estado en varias catas. Entonces recuerden que es una experiencia organoléptica que incluye todos los sentidos. Entonces a la vista, después de ser vida la cerveza, a la vista uno va a determinar el color de la cerveza, el tipo de espuma. Si es una espuma compacta o es una espuma débil, si tiene carbonatación o no, esto lo vas a apreciar en la cantidad de burbujas que pueda tener la cerveza al momento de ser servido. Vale, posteriormente percibir aromas. Por eso es muy importante el vaso, porque cuando usted toma directamente de la botella, el aroma que está tomando, pues es el del vidrio. Nada tiene que ver con su contenido, con el contenido de la cerveza. Pero cuando usted consume en vaso, prácticamente la nariz entra en el vaso y se pueden percibir más aromas. Vale. Generalmente los aromas de las cervezas vienen dados por el núcleo y la levadura. Como los dos ingredientes que más aroma le aportan a la cerveza. Vale. Posteriormente vamos a dar un pequeño trago que pasamos por toda la boca. Asegúrese de pasarlo por las encías, los dientes, por debajo de la lengua, en el paladar. Y luego vamos a dar un trago más general. En ese trago general lo que uno va a buscar o quiere descifrar es el que tiene la cerveza. Entonces, qué tan amarga puede ser, qué tanto cuerpo. Es una cerveza ligera, es una cerveza densa. Se percibe el alcohol, dulce, malta, cereales. Bueno, la cantidad de sabores que nos puede ofrecer una cerveza que es bastante amplia. Vale. Y bueno, pues compartir qué es lo más importante. Recuerden que pueden preguntar. Es importante que pregunten cualquier duda que tengan. Vale. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con la primera cerveza. Este tipo de cerveza suele ser un poco espumoso y carbonatado. Por consiguiente, es importante inclinar el vaso casi que acostado. Y algo muy importante es que la cerveza, la botella nunca toque el vaso. ¿Listo? Y que el líquido de la cerveza resbale por la pared del vaso para que no haya un choque tan fuerte y se genere tanta espuma. ¿Listo? En la medida que voy teniendo mi control de espuma, puedo ir levantando el vaso con el fin de generarle algo más. Recuerden ustedes que la cerveza es una bebida que necesita oxigenarse para desarrollar todo su sabor y aroma. Y que ella se oxida en la medida que tiene más contacto con el medio ambiente. Entonces, la espuma lo que hace es servir el filtro entre el aire, oxígeno y la cerveza. Entonces, la espuma me va a cuidar un poquito la cerveza. A mí, personalmente, no me gusta servir la cerveza completa en el vaso. A mí me gusta ir sirviendo de a poquitos. ¿Por qué? Porque luego, en la medida en que se haga la espuma, vuelvo y le tiro otro chorro de cerveza y le puedo generar algo más en la espuma. Así garantizo que me voy a tomar la cerveza fresca de comienzo a poco. ¿Vale? Entonces, las notas de cata de esta cerveza. Como pueden notar, es una cerveza turbia. No es filtrada. Es muy común las cervezas de trigo que tengan esta característica. Como se puede ver, es una cerveza con una carbonotación media o alta. Fíjense, no sé si se alcance a ver acá. Pero seguramente en el vaso de cada uno de ustedes lo va a notar. Que tiene harta burbuja, burbuja fina, muy pequeñita. Y que va subiendo con harta, con una harta cerveza y encima. Imagínese que si usted no pone esta cerveza en un vaso, todo este gas y todo este gas que está liberando, se lo va a comer usted. Y le va a dar esa sensación de pesadez que muchas veces no nos gusta de la cerveza. Eso, digamos que se contrarresta un poco con el tema de ponerlo en un vaso para que ella pueda liberar también todos los CO2. ¿Vale? Como pueden notar, es una espuma permanente que se sostiene, pero que no es tan cremosa, sino que se le alcanzan a ver las burbujas. Tiene mujeres bastante amplias, que es una cerveza turma, ¿vale? En aroma, wow, esta cerveza tiene bastante aroma. Difícil de descifrar. Algo, muchas especias, algo de cáscara de naranja me da mucho, ¿vale? Recuerde que esto también es muy personal. No, no, si no le da la cáscara de naranja, no se preocupe, pero alguna fruta le tiene que dar. Entonces, lo importante y lo difícil al momento de catar una cerveza es poner en palabras estas sensaciones que estamos sintiendo. ¿Listo? Entonces, primer trago de cerveza que voy a pasar por toda la boca. Guau. ¿Sabe cómo mascar un banano? Más o menos, sí, esto sucede un poco en esta cerveza. Si te dio banano en esta cerveza, Camila, la siguiente te va a estallar el paladar, porque ahí sí que lo tiene muy presente. Fíjense entonces que es una cerveza, yo diría que de cuerpo bajo. Se percibe como ligera, se percibe ligera la cerveza, de amargor, medio bajo. El alcohol no se siente para nada. Es una cerveza muy refrescante, muy fácil de tomar. ¿Listo? Entonces, mientras que nos tomamos, mientras nos degustamos esta blanche de Charleroi, quiero contarles un poco acerca de Bélgica. ¿Listo? Es un país que en el 2016 la UNESCO denominó las cervezas de Bélgica patrimonio y material de la humanidad. Es un país en donde el desarrollo cervecero es súper amplio. Un país que entre chocolates y cervezas es que sostiene su economía. Digamos que son sus dos productos de exportación más fuertes. ¿Vale? Entonces, bueno, Bélgica, la historia de Bélgica se remonta hacia las primeras cruzadas a principios del siglo XII, digamos que, y el desarrollo cervecero estuvo directamente ligado a los monasterios y las abadías. Entonces, con los permisos de la iglesia, la cerveza de Bélgica es más antigua que el mismo país de Bélgica, ¿ok? Y tenía, se manifestó y se desarrolló mucho a través de la iglesia católica y en algunas abadías que obtuvieron permisos para comercial y así, de cierto modo, financiarse. Digamos que la cerveza surgió en las abadías también como un arte, como una artesanía. Fue una receta que desarrollaron monjes hacia la parte norte de Europa, porque la parte sur es mucho más de vinos, uno está con un terreno mucho más apto para la uva, pero más al norte de la uva ya era mucho más frío, entonces la uva no funcionaba tan bien y fue en estos países donde empezaron los desarrollos importantes cerveceros. ¿Vale? Digamos que durante una época la cerveza se consideraba en Bélgica como más salubre que el agua, digamos que el agua no había un buen cuidado de las fuentes hídricas y muchas veces el agua podía estar contaminada. Encontraron en la cerveza una bebida que podría ayudar muchísimo en este tema, pero pues sin ir más allá es que la cerveza comienza siendo una sopa. En el proceso de elaboración cervecera lo primero que se hace es una sopa, poner cereales a hervir, poner cereales a hervir es como la primera parte de la cerveza y obviamente al hervir el agua pues le estás quitando cualquier microorganismo que pueda afectar a la salud. Entonces ahí desarrollaron unas cervezas que se les llamaban cervezas de mesa porque eran de muy baja graduación alcohólica y muy fáciles de tomar. Entonces este tipo de cervezas lo podían consumir perfectamente los niños teniendo en cuenta pues que el agua enfermaba y necesitaba esa idea de que el agua enfermaba. Entonces a los niños también los alimentaban con algo de cerveza, obviamente de graduación alcohólica muy baja, ¿vale? La primera cervecería, digamos que el desarrollo, como les decía que en Bélgica el desarrollo cervecero estaba directamente ligado con los monjes y ellos forman una comunidad que se llaman trapistas. Es una comunidad bastante cerrada, actualmente solo hay 12, 11, 12 cervecerías trapistas alrededor del mundo y en Colombia pues es muy escasa, solamente tiene presencia de marca una, que es Chimei. Pero digamos que la primera cervecería trapista en Bélgica se llama Westmal, que es una cervecería que actualmente tiene unos productos muy buenos. Al ser trapistas pues no son producciones tan elevadas, tan grandes, entonces son cervezas difíciles de conseguir. Si en algún momento se encuentran con una cerveza trapista, por favor no pierda la oportunidad porque son difíciles de conseguir y realmente son muy, muy bien logradas. Entonces vale la pena detenerse y degustarse una cerveza de esas, ¿vale? Fíjense que la cerveza entonces, como les decía, pues era para financiar, los monjes la usaban para su financiación. Y más o menos en 1860, 1861, pues se registran las primeras ventas de cerveza, ¿vale? Algo muy importante en Bélgica es que las cervezas se consumen, cada cervecería se esfuerza y saca un diseño de vaso óptimo para su producto, ¿vale? Esto con el fin de resaltar algunas características que el productor quiera, tanto en aroma como en sabor. O sea, no quiere decir que si la pongo en un vaso diferente me vaya a saber mal o no, pero si la uso en el vaso ideal de la marca, pues va a resaltar algunas características que son importantes. ¿Listo? Recuerden que es importante preguntar, sobre todo para que no, porque me siento que hablo y hablo como un loco, pero bueno, si vamos bien, si es cualquier pregunta o algo, me cuento. ¿Listo? Bueno, entonces también algo que para contar más de Bélgica es que existen numerosos estilos de cerveza, cervezas de todo tipo, cervezas afrutadas, cervezas con muchas especies, cervezas de trigo, cervezas oscuras, cervezas con chocolate, cervezas con miel. Bueno, digamos como que ellos experimentaron y experimentan muchísimo con las recetas cerveceras. Ahora lo más novedoso que tienen es cervezas con maduración en barriles que anteriormente se usaron para hacer algún destilado, por ejemplo, de ron, de whisky, de coñac. Entonces eso pues como para tenerlo en cuenta, ¿no? Como que muy, muy, muy importante. Acá alguien nos me preguntaba que cómo hacemos para importar estas cervezas a Colombia. Pues bueno, resulta que estas cervezas y conservar su estado. Este tipo de cervezas pues son cervezas vivas. Digamos que en este producto no se pasteuriza. La pasteurización que recordemos son intercambios bruscos de temperatura con el fin de eliminar cualquier microorganismo. Este tipo de cervezas de cierto modo son artesanales en el sentido en el que la calidad de sus insumos no se negocia. Tampoco hay adjuntos. Adjuntos es otro tipo de productos que podría completar su carga de malta, de cereal, como puede ser el maíz o el arroz. Por ejemplo, hay muchas cervecerías industriales que usan una cantidad de malta muy baja, pero y lo completan en su carga con otro tipo de adjuntos. Como les decía que pueden ser avena, en algunos casos avena, generalmente maíz o arroz en algunos casos. ¿Listo? ¿Con qué comida recomendaría yo tomar esta cerveza? Mira, este tipo en el maridaje las reglas básicas son que puede ser por armonía. El maridaje puede ser por armonía. Entonces es básico que si tienes un producto muy potente de comida, bueno, seamos sinceros y realistas. Uno no escoge una comida de acuerdo a la cerveza que tiene. Uno va a la comida y más bien qué bebida se me acomoda a este plato. Para este tipo de cervezas de trigo, viste que son cervezas un tanto ácidas, poco dulces, poco amargas. Considero que funcionaría muy bien con carnes blancas, algo de ensaladas, algo de salmón, salmón parrilla, podría funcionar muy bien. También, ensaladas, sin lugar a dudas, postres, postres de frutas, podría también maridarte muy bien con este tipo de cervezas. Lo importante en el maridaje es experimentar y que tú sientas que de verdad te gusta esta combinación. Si alguno de los productos te oculta al otro, es decir, si yo sentí que la cerveza pasó como agua, digamos que eso no funciona como maridaje. Si yo sentí que la cerveza me opacó la comida, tampoco funciona. Es ideal cuando se conjugan entre los dos. Digamos que uno de los maridajes más fáciles para entender este concepto es de las cervezas negras con chocolate. La cerveza negra con chocolate funciona bastante bien porque el chocolate le baja la amargor a la cerveza y la cerveza le baja el dulce al chocolate. Entonces, ambos se perciben muy bien, ninguno oculta al otro y maridan perfecto. ¿Vale? Pregunta Daniel que si en Bélgica tienden a hacer cerveza con alto grado de alcohol. Claro, Daniel. En Bélgica hay cervezas de 10, 12 grados alcohólicos. De hecho, hoy terminaremos la cata con Golden Drack, que es una cerveza de 10 grados alcohólicos. Lo más importante es la manera en que se hacen estas cervezas de alta graduación alcohólica. Hay una forma muy industrial que es adición de alcohol. Y usted se va a dar cuenta porque generalmente son cervezas económicas de alta graduación alcohólica. Mientras que en el proceso real para poder llegar a conseguir estos grados de alcohol durante el proceso de una fermentación sana, se incrementan los insumos y son cervezas más costosas. Digamos que al momento de que lleguemos a Golden Drack hablaremos de eso. Pero sí, digamos que en Bélgica las cervezas normalmente vienen siendo de 6 grados para arriba. ¿Sí? Tengamos en cuenta que hay cervezas de fermentación Lager y cervezas de fermentación EI. Las cervezas Lager son cervezas de gradoación alcohólica menor a 6 grados. Dos representantes de Bélgica en este tipo de cervezas es Estela Artois, una cerveza Lager tipo Pilsen, que no creo que supere los 5 grados alcohólicos. Y otra que no tiene, pues que es de consumo interno, que se llama Jupiler, que es una cerveza también Lager, de consumo masivo, que es una cerveza de 4.7 grados de alcohol. ¿Listo? Pero todo lo que son las cervezas EI, cervecerías familiares, pequeñas y artesanales, se genera un poco más de alcohol. ¿Vale? Entonces, sin duda alguna, así como en Inglaterra, en Bélgica las cervezas son de alta grado así. Bueno, acá hay otra pregunta. Podría repetir lo que mencioné sobre el sabor de la cerveza, que le aporta principalmente el lúpulo a oa nariz. El lúpulo es uno de los ingredientes básicos de la cerveza. Ella se elabora con 4 ingredientes. Lo que es el agua, que es un 90% de la cerveza, cereales o que los podemos llamar como maltas. Generalmente cebada, trigo en este caso. Levadura y lúpulo. Entonces, el lúpulo es el que le aporta amargor y aromas a la cerveza. Cuando hablamos de lúpulo, no solamente hay una clase de lúpulo. Existen muchísimos tipos de lúpulo. Algunos más potentes que otros. Algunos con mucho más sabor o más resina. Bueno, con diferentes características que le van a aportar a la receta un toque especial. ¿Vale? Esta cerveza les voy a... Yo acá les estoy compartiendo una presentación. Entonces, les voy a poner la imagen de la cata de Blanche, de Charleroix, para que la vayan chequeando mientras que conversamos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que sea cuádruple o triple. Listo. Esa, Rubén, hagamos la última cerveza que es una cuádruple. Me parece que es el momento oportuno para responderte esa cerveza de cuádruple. Double, triple o cuádruple. ¿Vale? Listo. Sí, vamos a terminar. Muy alegre la cata. Es tremendo. Sí pueden y si están con alguien, compártanla. De verdad que esto es una experiencia bien agradable y entre dos personas se disfruta bastante bien. Digamos que para el ejercicio de cata, la ideal es probar al menos o máximo 125 mililitros. ¿Listo? Entonces, si lo pueden compartir con alguien, pues está chévere. Si no, si se la quiere tomar toda, pues bienvenido. Y me cuente al final cómo le va. ¿Vale? ¿Qué cervezas en Colombia recomiendo para... de mi conocimiento? Bueno, mira, hablemos de este estilo como tal, que son cervezas de trigo. Pero generalmente los artesanales vienen elaborando tres, cuatro estilos básicos y comunes. Uno de ellos son las cervezas de trigo. Elaboran también unas cervezas tipo hipa. Y generalmente elaboran una porter o una stout. ¿Listo? Eso digamos que desde la producción cervecera es muy común. Las cervezas de trigo son difíciles. Su proceso es complejo y son difíciles de lograr de buena calidad. Entonces, yo considero que entre las cervezas artesanales de trigo chéveres, puedo citar las de estatua rota, me parece interesante. Y la de tres cotilleras es un buen exponente del tipo de cerveza de trigo. Vamos a ver ahora en la siguiente cerveza cómo, siendo de trigo, es totalmente diferente a este sabor. Esta cerveza es una wheat beer, cerveza de trigo, pero es muy diferente a una cerveza de trigo alemana. Ya lo vamos a ver a su debido momento. ¿Listo? Entonces, para terminarte la pregunta de las cervezas artesanales colombianas, hay unas muy chéveres. Ayer, esta semana estuve probando una marca que se llama La Milagrosa. Me pareció interesante, con unos estilos innovadores, muy bien logradas. Siempre me ha gustado Tomahawk. Siempre me ha gustado Tres Cordilleras. Me parece que son buenas cervezas. Las cervezas de BBC de temporada también me parecen que son chéveres. No sé, no sé, no sé, esto sí es un tema totalmente personal. Sí es porque las de línea ya como que se estandarizaron y pues ya no te sorprenden. Pero las, y las hacen pues digamos como que en cantidades ya más elevadas. Las cervezas de temporada siento que le ponen un poquito más de dedicación, por sacar algo diferente, por hacer algo bueno y distinto. Y creo que esas de temporada están bastante, bastante bien para que no las tengan ahí presentes. Asimismo, pues hay muchas más cervecerías. Acá la invitación es eso. Atrévase a probar y descubrir. Tenga presente que en el tema artesanal la inestabilidad del producto es un valor, es algo que cuelga muchísimo. Es decir, hoy puede que esté buenísima, deliciosa, pero no es tal vez no. Hay algunas, sobre todo esto pasa con los más pequeñitos, los más underground, pueden generar este, pueden tener este problema. Más cervezas como más caseras, por decirlo así, suelen tener este tipo de situaciones. Entonces, la invitación es esa, pruebelá unas dos veces. A ver si realmente te gusta ahora. ¿Vale? Al usar uno u otro cereal, ¿hace la cerveza más fina? No más fina necesariamente, Juan Carlos, pero sí la variedad de maltas. Cuando hablamos de que una cerveza es elaborada, una cerveza de cebada, nunca es elaborada solo con un tipo de malta de cebada. Generalmente una cerveza tiene una malta base, que es la que le va a aportar toda la, toda la, el dulzor, el dulce para la, para la fermentación. Y tiene otro tipo de maltas que dependiendo del proceso del grado de tostión o el proceso de tostión, podría generar otros sabores. Hay una, por ejemplo, muy conocida, que es la malta caramelo, que la usan muchísimo en las cervezas rojas. Entonces va la malta base y luego tiene una, algo más, un porcentaje de malta caramelo que le daría un sabor y unas características especiales. Digamos que son los cuatro ingredientes esenciales, pero la mezcla de todo esto, porque eso nos permite muchas ecuaciones, es lo que nos va a dar el sabor y el perfil de cada una de las cervezas. Cuando una cerveza se denomina cerveza de trigo, es porque en su proceso y en su carga de cereal, tiene al menos el 50% de malta de trigo. Listo. Si tiene el 50-51, ya la cerveza entra en la categoría cerveza de trigo. Si tiene el 49-45, no se denomina de trigo, pero sí generalmente lo nombran en la etiqueta. Ya vamos a ver en Adnams, por ejemplo, que tiene, que tiene esa situación. ¿Vale? ¿Vale? No deja de sorprenderme esta cerveza. Es muy agradable, muy rica, muy fácil de tomar. Yo me la imagino un día caluroso así, con sed. Creo que funciona una nota. Listo. César me pregunta si a la cerveza industrial o artesanal se adiciona algún componente para conservar. Listo. Mira, fíjate, César, que esta cerveza, no sé si alguien lo haya preguntado más abajo o no, tiene en su etiqueta algo que dice orgánico. Listo, orgánico y biológico. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día, con todo el tema ambiental, las cervecerías están empezando a virar hacia productos cada vez más sanos y más limpios. Y este tipo de productos, o esta palabra biológica y orgánica, hace referencia a esa que ninguno, en su proceso de cultivo de los cereales, del cereal y del núpulo sobre todo, se puede decir que no se usan pesticidas ni que tiene manipulación genética. Entonces, son cervezas como totalmente naturales. En cuanto al agua y a la levadura, si no existen sellos de que garanticen que son totalmente biológicos, pues de hecho la levadura es como que se va reproduciendo reproduciendo esa misma, ese mismo, ese mismo. Y el agua, pues definitivamente, pues como sí necesita tener una revisión química, pues sobre todo para revisar cómo esté su dureza, si son aguas más duras o no, que tantos minerales puedan tener, porque eso sí cambiaría la cerveza. O sea, eso sí me podría afectar a mí la cerveza. Si yo hago una cerveza con el agua de Bogotá y hago la misma receta con el agua de Cocuy, pues va a cambiar muchísimo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas presente, en las cervecerías industriales se pasteuriza y nadie lo dice, pero de pronto seguro tiene conservantes. ¿Vale? Entonces, las cervezas artesanales se distinguen por eso, por el cuidado de sus ingredientes. No quiere decir que todas las artesanales tengan este proceso o puedan garantizar que el cultivo nunca, en el cultivo nunca se sobran pesticidas. Pero anteriormente, antes de 1800, comienzo de 1800, pues la cerveza sí era totalmente, digámoslo en ese sentido, natural, ya que no había, pues, los pesticidas y tampoco los, bueno, en fin, estos que ayudan al crecimiento. Listo. Entonces, ahí vamos. ¿Cómo van de cerveza? Pasamos a la siguiente. Alguien que me diga cómo van ahí, porque no puedo ver si sus vasos están llenos o vacíos. Vamos pasando a la siguiente cerveza, entonces. ¿Qué dice Camilo? Yo voy a pretender ahorita de hacer la cata con un amigo. Ah, bueno, para lo de la grabación, Camilo, sí, claro, esta cata se está grabando, entonces, no te preocupes, que ahí va a quedar grabada. ¿Qué vas a hacer? Perfecto. Sebastián, qué pena, abro el micrófono, ¿todo bien? ¿Ahí se escucha? Gracias. Sí, claro. Hola, Sebastián. Hola, ¿cómo vas? Camilo, yo he tenido como 20 catas contigo, todavía. Sí, 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 Camilo, claro. Sí, no, era precisamente eso, como yo ahorita estoy haciendo acto de presencia, pero pues la iba a hacer con un amigo, pero el man llega como a las ocho y media, entonces, ¿hay posibilidad como de esa hora como tener la grabación de una o se demora mucho en procesar o cómo arreglamos ahí para tener la grabación? Ah, no, no te preocupes que seguramente que la vas a tener, pues esta grabación queda, esto no se edita, acá no editamos ni hacemos montajes ni nada de esto, entonces al terminarla ya queda disponible, ¿vale? Y como a quien le digo o te dejo el correo, ah, bueno, al final, listo, hombre, al final. Sí, sí, al final nos cuenta seguramente con María Claudia privilegios podemos cuadrar este tema con ningún rollo, ¿vale? De una, listo, vale, muchas gracias. Todo bien, con gusto. Bueno, David no me pregunta que si es cierto que las cervezas artesanales son más propensas a dar guayabo. ¿Sabes qué da guayabo mucho? El tema de tomar diferentes cervezas, o sea, el tema de la cata, por eso yo les decía, la cata ideal, 125 mililitros, porque sí, claro, vamos a probar diferentes sabores, seguramente da algo de resaca, es importante consumir bastante agua al final de la cata, eso también ayuda muchísimo a estabilizar un poco, ¿vale? Pero que las artesanales sean más que las industriales, pues no creo, pasa que las artesanales generalmente son, tienen una mayor graduación alcohólica, entonces eso, por eso te podría generar un poquito más, pero no creo que no tiene diferencia de que sea artesanal o industrial, ¿vale? Por ejemplo, mira, a mí, yo me puedo tomar unas seis, tres cordilleras, digamos, que es artesanal y todo bien, pero yo me tomo dos Heineken y ya de una me da dolor de cabeza, no sé por qué me pasa con esta marca, eso. Y he hablado con varias personas que también me han dicho que les ha pasado eso con esa marca. Listo. Bueno, entonces continuemos, listos para la siguiente, listos, listos para la siguiente, vamos por favor con Blanche de Schoferhofer, listos, por favor, entonces voy por mi cerveza y ya regreso con ustedes. Ah, bueno, para esta cerveza Schoferhofer, vaso largo alto, listo, podría ser jugado el de la anterior cerveza y funciona, ¿vale? Entonces voy por mi cerveza y ya regreso. Bueno, listo, esta es Schoferhofer, alemana de trigo. A mí siempre me ha gustado y recalco esto, el tema del agua en las catas funciona bastante bien para limpiar un poquito el paladar. Hay cervezas que son muy potentes y la siguiente necesitamos como tener ese sabor limpio. Entonces a mí siempre me gusta tomar agüita entre cerveza y cerveza. Perfecto, entonces ya estamos. Nuevamente, cerveza de trigo, recuerde, inclinar, vaso largo alto, inclinarlo, dejar que el líquido resbale por la pared y al final ir teniendo un control de espuma para luego tener ya bien servida la cerveza. Digamos que el vaso que yo traje el día de hoy es un vaso pequeño de 250 mililitros. Lo ideal, generalmente las cervezas alemanas vienen en tamaño de 500, de medio litro y suelen servirlas completas dejando, digamos que la vas sirviendo, dejas una pequeña parte, al menos dos dedos, agitas la cerveza para que se despegue toda la levadura que tiene ella y se la pones a la cerveza. Digamos que en mi caso, como es un vaso pequeño, pues no llegué hasta el final, seguramente en el segundo vaso ya puedo hacer ese ejercicio. Y pues bueno, nuevamente le vuelvo y les digo, a mí personalmente me gusta más ir sirviendo la cerveza de a poquitos y generando el estúm, generar el estúm. Entonces bueno, para las notas de cata, de esta Shoffer-Hoffer, fíjense que es más turbia que la anterior cerveza. La anterior cerveza era un poquito turbia, pero no tanto como esta. Veo que la burbuja es un poquito más grande, la anterior era más fina, aún así esta sigue siendo pequeña y fina. Alta carbonatación, esas burbujas suben como loco. Bueno, es difícil con la cámara de computador lograr ese enfoque. Pero la espuma se comporta bastante similar, también es de agujero o burbuja grande, un poco compacta. Y que se sostiene un poco, ¿vale? En cuanto a las notas, a las notas de aroma, en esta cerveza sí resaltan muchísimo el banano y el clavo de olor. Muchísimo, muchísimo. Entonces, creo que tu nombre era Camila, no estoy seguro, me disculpas, pero en esta cerveza, tú que habías comentado que pues había mucho banano, esta cerveza a mí sí que me da esas notas de banano, ¿vale? doble banana, le dice Camila. Ok, entonces, ahora al probar, se siente muchísimo más el gas en boca, se siente muchísimo más la carbonatación, se siente muchísimo más la carbonatación, un poco más, fíjese que no es una cerveza amarga, es una cerveza un poco acidita, tiene una acidez ahí bien interesante, te la hace muy refrescante y fácil de tomar, ¿listo? Camila, en Alemania, este tipo de cervezas son muy consumidas en verano y suelen ponerle como una papilla de banano, como que coges el banano, lo espichas como papilla y se lo ponen a la cerveza, digamos que es como una forma del michelado que elaboran ellos allá, ¿vale? para que lo tengan presente, ese es otro tipo como de cóctel de cerveza, ¿listo? Entonces, para que revisen algo. Yo también estoy acá compartiendo la cata acá en casa, entonces, al lado del cervecero todos deben bien. ¿Listo? Puedo pasar el diagnóstico para ver las catas, claro, la diapositiva, enseguida, acá pasamos la diapositiva nuevamente, un segundito, listo, Schoffer, Schoffer. Mientras tanto, entonces, les cuento un poquito acerca de la historia de Alemania y las cervezas. Entonces, en Alemania, también la cerveza comenzó con los monjes, también los monjes fueron los primeros en elaborar cervezas y estaban ahí pendientes del tema y desarrollaron. Estos monjes llegaron a Alemania porque durante la Revolución Francesa los monjes empezaron a huir y se fueron yendo hacia el norte, hacia el norte, luego se establecieron y ahí ellos empezaron a hacer su desarrollo cervecero también en monasterios y abadías. Digamos que la cerveza, la historia y la tradición cervecera alemana lo tenían antes de la época de las invasiones romanas. Recuerden que la cerveza es una bebida milenaria, ancestral y súper antigua que se desarrolló inicialmente en lo que hoy día o los vestigios más antiguos están en lo que hoy día comprende el área de Irán e Irak. El Monte Sacro encontraron ahí unos vestigios y con pruebas lograron determinar que había cereales fermentados pegados al borde de estas vasijas. Bueno, eso ya es otro cuento que a su debido momento también lo vemos. ¿Vale? En total Alemania tiene más de 1.300 cervecerías ¿Listo? Y produce más de 5.000 etiquetas de cerveza. Entonces es un país con una cultura cervecera enorme que se desarrolló principalmente en la zona de Baviera cuya capital es Munich. La gran mayoría de las cervezas importadas que llegan a Colombia se desarrollan en esta región y son de esta zona. Lo más interesante y relevante de Schoferhofer es que es elaborada franco. ¿Sí? Que está fuera de la región. Digamos que es una analogía ahí como que es como decir que en pasto hacen bandeja paisa. Algo así y les queda bastante bien. ¿Listo? Es como que ese tema de que es un producto de otra región que lo están haciendo acá y lo hacen bastante bien. Algunos les llaman el champán de la cerveza por su moja fina y su efervescencia. Entonces para que lo revisen. Una de las cervecerías más antiguas del mundo se llama Weyn Estefan y está ubicada en Alemania en la ciudad o en la abadía de Weyn Estefan y es la cervecería más antigua del mundo que ha sido ha tenido curiosidades porque también fue destruida y reconstruida varias veces a lo largo de su historia. Entonces pero siguen vendiendo cerveza hoy. Es muy muy curioso eso. Me gustaría algún día poder probar este tipo de cerveza saber cómo fue la primera primera cerveza realmente comercial e industrial. En Alemania hay algo muy interesante e importante y que define mucho sus cervezas y es el tema de la ley de la pureza o Reingesbot que se dictó en el año de 1516 y es como que es la identidad de la cerveza alemana. Esa Reingesbot solamente habla de la primera ley cervecera que se creó de alimentos de hecho que se creó en el mundo y dice que solamente se puede denominar cerveza aquella bebida que se elabora con los cuatro ingredientes esenciales. Recuerde que es el agua maltas cereales básicamente lúpulo y levadura. A partir de esos cuatro ingredientes los alemanes elaboraron sus cervezas. Caso contrario a lo que era Bélgica en donde si hay mucha experimentación en las recetas con frutas y con especies entonces fíjense que esta siendo una cerveza de trigo también su sabor es muy diferente al de la anterior cerveza de la branch para que lo tengan presente. Sí, me preguntas por la selección de cervezas que hemos hecho para esta cata o Carlos digamos que el fondo principal de la cata era explorar diferentes países cerveceros quizás tres de los cinco más importantes vamos a tener el día de hoy y por eso se escogieron las cervezas digamos que por país pero también escogí por estilo entonces a mí siempre esta comparación de cerveza alemana cerveza de trigo belga y alemana siempre me ha parecido fascinante porque te permite entender muy bien el tema de la ley de la pureza y como las cervezas alemanas todas se parecen entre sí pruébese una Erdinger y una Paulaner o una Hofra del mismo estilo y son cervezas muy similares por aquello de la de la de la ley de pureza siempre lo comparo con Bélgica porque Bélgica como les decía prueban y cambian muchísimo las recetas y son bien distintas entre ellas vale que si esta misma ley aplica para todo el mundo no eso solamente es en Alemania y lo que de eso no quiere decir que los cerveceros alemanes no experimenten ni nada de eso digamos que hay un tipo de cerveza famoso alemán que se llama Radler de hecho en las tiendas de unos no sé si la han visto es una cerveza con limón pero entonces ellos se cuidan y no ponen la categoría cerveza sino que lo llaman Radler con eso ya no tiene problema con la ley de la pureza la ley de la pureza en principio se creó para controlar los precios del mercado y para sobre todo para impedir que los panaderos pues añadieran impurezas a las recetas el panadero ya venía trabajando ya tenía desarrollo y educación en el tema de las levaduras primero fue el pan que la cerveza y entonces para la ley de pureza se generó para evitar que se pudieran añadir impurezas a las recetas y sobre todo también para regular precios luego más adelante se dan cuenta que la persona guillermo segundo si no me falla fue quien redactó esta ley el tipo era el dueño de un montón de cultivos de cebada entonces claro pone la ley así mismo asegura la venta de sus insumos esto pues digamos que se ve en la vida real funciona así está muy mal este mismo tema de favorecerse a sí mismo no les parece que está muy marcado o mucha presencia más del banano y clavo de olor en esta cerveza bueno la cerveza quilmes es de trigo también qué opinión tengo de esa cerveza pues la quilmes de trigo no la he probado pero si probé la club colombia de trigo no sé creo que en los procesos de cervecerías industriales lograr estos estilos de trigo baisen o jefe baisen baisen dunkel son bien complejos entonces no sé a mí me parece en las industriales me causa duda de que una industrial se desgaste y haga la inversión y el esfuerzo para hacer este producto y ver que sale casi que al mismo precio que la normal de ella entonces como que uno dice pero ¿cómo le están haciendo? ¿cómo le están haciendo para para agregar un ingrediente diferente como el trigo y aún así poder mantener precios tan económicos ¿vale? Aparece negra la presentación ya lo revisamos nuevamente que pasó y se fue la diapositiva al final perdón un segundito ya lo corregimos listo 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 ahí ya la tenemos nuevamente allá ven pues yo la veo completa bueno entonces mantas de trigo los cereales para que tengamos presente esto en Alemania pues también la cantidad de estilos cerveceros también es bastante amplia pues sus cervezas famosas fueron las de trigo o al menos famosas para nosotros acá en Colombia pero ellos también se llevan el desarrollo de las cervezas de fermentación Lager ellos comienzan a hacer Lager es un vocablo alemán que significa sótano entonces ellos empezaron a hacer cervezas que las dejaban madurar en cavernas o si en cavernas en donde la temperatura era mucho más baja y ahí se empezaron a desarrollar este tipo de levaduras y este tipo de fermentación Lager que posteriormente y actualmente son cervezas bastante reconocidas y consumidas a nivel mundial de hecho pues todos los países tienen una cervecería industrial que elabora cerveza Lager puntualmente la tipo Pilsen o sea el tipo yo le estoy diciendo que las cervezas de Alemania en Alemania se desarrolló la fermentación Lager pero la receta más famosa de Lager la tiene República Checa con las famosas Pilsen que es así es la que todo el mundo y en todos los países hay gran variedad de cervecerías Pilsen o de recetas Pilsen ¿vale? entonces para que lo tengamos muy presente entonces ellos desarrollan diferentes tipos de cervezas de trigo hay cervezas de trigo oscuras como las Dunkel o como las Doppelbock que son cervezas ya oscuras pero bastante fuertes de grados en arcohólica por ahí de 8 grados no sé si han probado Erdinger Picantus es una de estas cervezas que que se elabora con pues oscura de trigo pero fuerte ¿qué le da el sabor a banano Camilo? bueno esto es una interesante pregunta es un tema que se llama técnicamente se llama ésteres y penoles y son sabores producidos por la levadura durante el proceso de fermentación o sea sabores generados por la levadura durante el proceso de fermentación que nosotros lo asimilamos como banano y clavo de olor pero está lejos 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 de que le pongan banano en el proceso de elaboración ¿listo? entonces son sabores que se parecen a eso es los ésteres y de ahí es de donde viene ese sabor de banana es producido por la levadura durante el proceso de fermentación ¿cómo se pronuncia este nombre? Schofferhofer ¿vale? como dato curioso les cuento que Peter van Schofferhofer fue ayudante de Gutenberg en el desarrollo de la imprenta y en su residencia fue donde se comenzó a elaborar este tipo de cervezas es el señor que aparece ahí en la el señor que aparece en la etiqueta es este personaje ¿listo? Schofferhofer creo que así se pronuncia no sé si alguien sepa alemán que nos pudiera compartir ese dato pero yo creo que sí es Schofferhofer sí otros le dicen a un amigo le dice es que la Pokerhofer ahí por solo por fastidiarme le dice sí la Pokerhofer pero es una cerveza muy muy agradable muy fácil de tomar acidita refrescante 5 grados de alcohol medio litro medio litro también es bastante interesante estas dos que hemos probado ¿se es la misma variedad de lúpulo? no lo sé no lo sé César fíjate que es muy raro que las cervecerías te digan qué tipo de lúpulo usa digamos que al menos en las etiquetas casi nunca lo dicen a menos de que sea de que sea una IPA si te va a decir que si te pueden decir qué tipo de lúpulo y actualmente algunas cervecerías lo ponen se han fijado que hay una de BBC que se llama se me escapa es la pequeñita la Lager es una cerveza que dice en la etiqueta que tiene el lúpulo cascade que es el que le da ese sabor representativo la cotidiana se va a hacer la cotidiana la cotidiana es es muy rica es una Lager bien sabrosita con un lúpulo diferente entonces que se llama cascade entonces tiene un sabor muy agradable personalmente me gusta mucho me parece que es una rica cerveza la cotidiana así es entonces esto con el tema de Schoenferhofer vale voy a dejar de compartir a ver si estamos generando algún problema pero bueno todo bien bueno listo digamos que en el siglo octavo la elaboración de las cervezas en Alemania deja de ser exclusiva de los monjes y ya se empieza a hacer un poco más el tema comercial y un poco industrial y entonces en Baviera en Munich es como el epicentro donde sucede todo eso todo este tema cervecero alemán se desarrolla y termina en una fiesta muy importante que se llama Oktoberfest Oktoberfest pues es una feria en donde pasan más de 6 millones de personas en este evento una feria es la fiesta de octubre que realmente funciona entre finales de septiembre y comienzos de octubre pero es una festival y fiesta mucho más más fiesta que como tal el tema cervecero o sea pues parte de esto es que en este festival solo participan 6 cervecerías y solamente reciben cervecerías de la ciudad de Munich no te permiten por ejemplo Schofferhofer nunca va a poder participar allá pero si bien entran 5 cervecerías que vienen siendo las tradicionales de toda la vida no sé si han visto les recomiendo también hay una una serie en Netflix de Oktoberfest pues es como una novelita y chévere se quedó corta me quedé con ganas de poder tener más información pero si te ilustra mucho cómo comenzó el festival y cómo las cervecerías empiezan a pelear por estar adentro de esta fiesta fíjese por ejemplo que Erdinger no hace parte del Oktoberfest no tiene su carpa puntual de las que encuentras acá en Colombia que sea de october del festival es Hofdown ellos sí tienen una carpa en el festival y ellos sí están ahí presentes una de las diferentes las 5 cervecerías son Agustín Erbrau Hacker Epshore Hofbrau Lohenbrau Lohenbrau vino a Colombia Paul Aner que está en Colombia y Estefan Francis Caner son las 5 cervecerías como que están ahí en el festival constantemente las cervezas bueno como les decía pues la cerveza de trigo pues es tradición alemana también conocidas como Baisenbeer o cervezas de trigo y son las cervezas pues más conocidas en el tema de exportación como les decía pues nuevamente igual que en la cerveza de Bélgica para la denominación de qué es cerveza de trigo y cuál no si tiene que ver muchísimo con el porcentaje entonces en Alemania también el porcentaje de trigo tiene que ser superior al 50 para poder estar ahí y generalmente su graduación alcohólica no pasa no sobrepasa los 6 grados salvo el caso como les decía de las Dunkel que son de trigo tostado o las Baisenbock también de trigo tostado como la Picantus que llegan como a 8 más o menos ¿listo? es un poco con respecto a las cervezas de Bélgica no sé si tenemos preguntas como vamos hasta el momento ¿cuál de las dos les ha gustado más? son bien distintas ¿no? muy diferentes una de otra pero bastante agradables las dos yo creo que a mí yo personalmente me quedo más con la alemana la de Bélgica me parece un poquito más el tema de ser tan aromático como que tal vez a la sexta cerveza ya me canse mientras que esta alemana no, esta sí me deja todavía tomar un poco más ¿listo? ¿a qué temperatura debes de tomar una cerveza? esto lo pregunta Julián Julián Correa Julián, mira dependiendo el tipo de cerveza la temperatura puede cambiar tenga muy presente que el exceso de frío oculta sabores entonces el exceso de frío no es muy recomendable ¿vale? hay unas reglas básicas las cervezas rubias se consumen más frías que las cervezas oscuras las cervezas de baja graduación alcohólica se consumen más frías que las cervezas de alta graduación alcohólica esto digamos que como para hacer una idea general ¿y cuál sería la mínima y cuál sería la máxima? las cervezas el mínimo para una cerveza puede estar entre 4 y 6 grados ¿sí? ya por debajo de esto se empiezan a ocultar algunos sabores entonces sí es recomendable que lo tengas cuidado y el máximo llegaría a ser como unos 12 que básicamente es como temperatura al tiempo ¿vale? eso digamos que es como un poquito la regla de de temperatura cervezas industriales mucho más frías que las cervezas artesanales ¿listo? veo que les ha gustado más la alemana bueno entonces ¿cómo van de cerveza? vamos a un break un breakito para de pronto unas galletitas para tomar algo de agua ¿por qué no ir al baño? recuerden que la cerveza es una bebida diurética entonces eso pone a trabajar los riñones a full entonces vamos a un pequeño corte de comerciales y enseguida retornamos con esta cata si alguien quiere preguntar algo mientras tanto podríamos conversar un rato bueno entonces hagamos break de break yo puedo seguir claro a mí la hay que seguir hay que seguir si quieres vamos con si quieres preguntar pregunta algo conversamos un poco y ya vamos con nuestra siguiente cerveza vendría siendo adnams para que lo tengas presente adnams y para y qué tipo de cerveza funciona bien qué tipo de vaso funciona bien para adnams es un estilo de cerveza inglés y generalmente funciona muy bien con vasos tipo pinta digamos que el vaso estándar le funciona bien a la a la a la adnams un vaso tipo como este generalmente las adnams vienen en este tipo de vaso o en una copa una copa no calis sino más cerrada funcionaría bastante yo tengo una pregunta Sebastián cómo escoger un vaso para cada cerveza o sea la cerveza roja o para una ipa o para una brago tú tú cómo sabes qué cerveza qué vaso debes escoger bueno previamente pues digamos que ya tienes un conocimiento cervecero entonces uno por ejemplo puedes determinar que las cervezas oscuras les funciona bien un vaso que no sea tan tan cerrado o sea casi nunca una cerveza oscura se debe servir en un vaso recto el vaso calis funciona muy bien digamos que en el genérico de vasos yo considero que una copa de vino te resuelve casi que cualquier cerveza una copa redonda de boca ancha y la copa de vino tiene algo bien interesante y es que si uno la puede agarrar de la pata entonces no va no va a calentar el vaso lo que sucede con este tipo de vasos es que lo agarras y bueno le va subiendo un poquito la temperatura entonces básicamente es el tipo de vaso más estándar y genérico para la cerveza es la copa de vino ¿vale? luego entonces ya uno empieza pues ya uno empieza a ver y qué tipo de vaso por ejemplo te brinda la cervecería eso también es un indicador de cómo escoger el vaso ¿vale? cervezas muy carbonatadas y espumosas vasos largos altos cervezas de alta graduación alcohólica copas tipo cáliz por ejemplo cualquier cerveza de bélgica te puede ir muy bien en una copa tipo cáliz o copa como tal por ejemplo las cervezas inglesas recuerden que ellos desarrollaron esta medida de pinta es muy diferente una pinta inglesa de una pinta americana y simplemente difieren de la cantidad de tamaño una es de 475 y la otra de 500 son 25 mililitros más o menos pero es una pregunta de examen así que te te corcha siempre oye esas pintas equivalen como a las cañas en España o no yo entiendo que en España caña no tiene una medida sino es como más como el vaso de cerveza más que tener una cantidad delimitada de mililitros vale gracias vale con gusto por acá me preguntan que tal la cerveza de Agustina no la conozco sabes no la he probado yo de Weissbeer pues digamos que solo he podido tener la oportunidad de probar lo que llega al país y algo de lo artesanal entonces hay unas que todavía no conozco pero pues digamos que en general las cervezas de trigo son agradables fáciles de tomar pero luego como quito la acidez me 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 quita como la gana de seguir en esa misma línea vuelvo y te digo por ahí después de 6 7 como que ya te satura vale yo tengo otra pregunta perdón no te preocupes dice Andrés Duarte pero mi nombre es Heidi ok no la pregunta es que que opinión tienes tú de las cervezas sin gluten se consiguen españolas bueno acá en Colombia se consiguen algunas en sabor otras no tanto tú que opinión tienes de ellas si a mi personal pues digamos que yo solamente he probado sin gluten conocí una que llegó a Colombia que se llama Estrella Dam y se percibe como más ligera más con menos sabor como más plana finalmente es una cerveza lager las cervezas lager son menos estructuradas y más planas el tema de las cervezas sin gluten pues está muy de moda y funciona bastante bien pero pues no es que sea así de mi total gusto la verdad no conozco marcas en el mercado en este momento lo que te digo sabía que estaba Estrella Dam pero que se llamaba Taura de hecho la referencia tal cual pero no no es una no es muy comercial que digamos o sea no se ven muchas marcas en el mercado vale gracias vale bueno sigo acá en el chat que me preguntan que por las cervezas de trigo por las cervezas del barril que características pueden tener bueno mira el tema de las cervezas y el empaque es muy importante la cerveza uno el enemigo número uno de las cervezas la luz del sol la luz del sol oxida la cerveza y le cambia el sabor le aplana el sabor fíjese que las cervezas de envase transparente generalmente te dicen que le pongan sal y limón usualmente las cervezas vienen en envase de color ámbar que protege un 96% de la luz del sol las cervezas de envase verde protege como un 60-70% y si te fijas bien en las cervezas de envase verde todas tienen el sabor que produce el golpe de luz es un saborcito muy particular que encuentras en casi todas las cervezas verdes y ese es el sabor de la luz del sol entonces el mejor empaque para una cerveza es el barril o la lata la lata pues es un barril chiquito ¿por qué? porque es que en el barril la cerveza está completamente sellada ahí no hay problemas de oxigenación de croma tapada y mucho menos va a sufrir por la luz del sol lo que pasa pues es que el tema de barriles pues ya son es una cantidad bastante elevada que funciona muy bien pues para comercio más no para tu consumo interno en casa ese es un poco el tema las cervezas de trigo también pueden venir en barriles claro claro que se puede eso no no difiere del tipo de cereal el tema de barriles lo si es general en todas ¿listo? que si he probado cervezas brother si me parece chévere me parece interesante ellos tienen una cerveza de maracuyá simpática y tienen otra cerveza de chocolate que me pareció me recuerdo mucho a la chocolatina ayer rica agradable pero creo que es como para tomarse una probarla disfrutarla y ya está ellos ellos si recetas alemanas como no están muy enfocados en esto digamos que acá los cerveceros artesanales tienden a enfocarse en cervezas alemanas por ejemplo apóstol apóstol en su momento le le trabajó muchísimo a las recetas alemanas y casi que todos sus productos eran alemanes pues digamos que de 5 3 eran alemanas 2 eran recetas bélicas vale pero estas bruders son bien chéveres son bien interesantes el pop es bien bonito y me parece que han hecho un desarrollo bueno de marca van bien son bastante chéveres que opinan de la cerveza grubit mira Camila nunca ha tenido la oportunidad de probarla sabes es algo bien interesante y eso fue se lo inventaron en Bélgica y era una mezcla de hierbas para los que no saben el grubit es una mezcla de hierbas con el cual se le bajaba el dulzor a la cerveza una cerveza sin lúpulo básicamente es una bebida dulce la conimaltra es demasiado dulce pero es como por ahí la cosa y entonces en Bélgica y es muy común o se desarrolló este tema del grubit que era una mezcla de hierbas que le iban a quitar ese sabor entre otras había romero algo de laurel le aplicaban a la cerveza aún hoy en día se consiguen cervezas con grubit alguien me comentó en una cata virtual no sé si fue con privilegios o en dónde en qué tipo de cata que acá en Colombia se estaban consiguiendo cerveza grubit pero pues la verdad que salí a buscar inmediatamente y no no he podido encontrar me parecería súper interesante probar este tema porque pues el lúpulo siendo el protagonista del amargor y del aroma pues siempre es bastante invasivo entonces sería bien interesante no sé si tú lo has probado y nos quieras cortar un poco bienvenida listo qué tal es la grunge en envase verde pues bueno sigue siendo una cerveza lager tipo pilsen muy parecida digamos que todas estas cervezas es como casi lo mismo cambia el empaque y la etiqueta pero viene siendo el mismo sabor pues porque para tener ese estilo tienes que elaborarlo tal cual si tú quieres que tu cerveza sea pilsen lager tipo pilsen tienes que ceñirte a las recetas las recetas de las cervezas tienen un mínimo y un máximo o sea no es que no es la o sea tienen un mínimo y un máximo en cuanto al color en cuanto al grado de alcohol en cuanto al grado de amargor y las características principales de cata eso digamos que ellos tienen un rango mínimo y un rango máximo en donde puedes estar tu cerveza ahí es donde se empieza un poco a complicar el tema de determinar cerveza vale entonces con qué es chévere la grunge verde me gusta el empaque esa tapa que pueda sellarse nuevamente es bien interesante funciona bastante bien es muy práctico y pues sí es una cerveza agradable interesante pero pues no sorprendente de las cervezas colombianas bueno como les contaba hay unas cervezas artesanales muy interesantes pues sin duda alguna la cervecería industrial colombiana pues se llenó llenó nuestros ha calmado nuestra sed en numerables veces y no está mal digamos que yo soy importador y conozco de cervezas pero no quiere decir que solamente tome cervezas importadas o cervezas de alta graduación no todo tiene su debido momento y es lo más interesante y lo bonito de la cerveza es que es una bebida muy diversa entonces hay cerveza para cada ocasión uno no va al campo uno no va después de hacer ejercicio partido de fútbol o bicicleta o el ejercicio que haga a salir a tomar cervezas de montes de alta graduación alcohólica y estructural tú sales a tomar una cerveza lager ligera para el momento la cervecita del momento me gusta de esas tradicionales industriales colombianas me gusta águila en este momento digamos que he pasado por el gusto por todas águila me parece que está bien club colombia me agrada más no es de mis favoritas dependiendo del momento si me voy a tomar solo una tal vez me tomo una club colombia ahora está un poquito más amarga que antes pero generalmente pues cuando es de esas me voy con águila listo las light no me gusta las light son cervezas aguaditas ligeras pues como su nombre lo dice funciona muy bien en clima cálido eso en la costa se vende como un logo y funciona bien y entiendo por qué porque pues se refresca y es de un consumo rápido vale eso por ahí pero que si la grud no es un tipo de cerveza me pregunta Camila no grud es el las hierbas que le ponen la mezcla de hierbas que se le ponen a la cerveza para quitarle el dulce no es un estilo como tal vale es un es como el reemplazo del lucro pie de monte o algo así si en Medellín hay unas artesanales bien interesantes sabes Camilo Tierra Tierra Alta se me escapan los nombres se me escapan los nombres pero en Medellín digamos que debo decir que me parece a mí que en Antioquia los cerveceros artesanales están haciendo un producto muy muy bueno para que hay cerveza es como todo hay cervezas buenas como hay cervezas regulares como hay cervezas flojas pero tienen unas muy buenas para que muy ricas y de las cervezas saborizadas pregunta Andrés Andrés Duarte de las cervezas saborizadas tipo Floris si son bien interesantes esto también es un tema muy de Bélgica cervezas con cereza cervezas envejecidas en fin son cervezas yo las denomino como cerveza que no sabe a cerveza y estas cervezas afrutadas pues digamos que el protagonista principal es la fruta y tiene algo de gasificación y algo de alcohol pero tal como que son ricas agradables refrescantes interesantes como por descubrir pero pues no definitivamente pues no es una cerveza para tomarse artes entonces está bien interesante que si Wicca tiene una bueno la voy a buscar la buscaré me gusta esa marca su desarrollo de marca es bien interesante bonita la imagen he probado una que otra es también pero la de Bruy no la he probado la buscaré muchas gracias por el dato ¿qué significa que una cerveza sea de doble malta? bueno esto yo considero que son temas un poco más comerciales que realmente de elaboración como les decía la cerveza se elabora uno de los ingredientes básicos por Carlos es la malta o el cereal y si bien una cerveza es de cebada no necesariamente es de la misma cebada de una sola de un solo tipo de cebada sino que tiene una mezcla de cebadas esto pues suena normal pero en las cervezas industriales como les decía se usa una sola malta y y muchos adjuntos arroz maíz entonces cuando una cerveza industrial dice que es doble malta pues simplemente pues es que le está poniendo otra malta para completar su sabor pero pues esto realmente es más una jugada comercial a que tenga una diferencia en cuanto al producto listo digamos que hay una denominación es que me llevaba una pregunta que hicieron ahorita que era lo de cual era cuadrupel triple y cuadrupel y la quería resolver al final pero con tu pregunta creo que cabe cabe en este momento y es que doble triple o cuadrupel hace referencia a la cantidad de malta que tiene una cerveza es decir por poner un ejemplo si yo voy a elaborar un litro de jugo sobre el litro de agua voy a poner 10 gramos de la fruta eso sería una cerveza normal para una cerveza double o de doble malta yo tendría que poner 20 gramos de fruta en el mismo litro de agua perdón se cerró el micrófono pero entonces les estaba contando que una cerveza en un litro de agua 10 gramos de fruta sería una cerveza normal en un litro de agua 20 gramos de fruta vendría siendo una cerveza double o doble para una triple son tres veces y una cuadrupel tiene cuatro veces más malta que una cerveza tradicional entonces al tener más malta pues hay más azúcar que generaría más alcohol y al tener cuatro veces más malta pues también es una cerveza mucho más con un cuerpo mucho más robusto mucho más densa y con mucho más sabor entonces eso creo que te responde la pregunta en una cervecería industrial que te digan que es doble malta pero su sabor es casi que el mismo que la otra pues ahí es yo creo que son temas más comerciales que en cuanto a la receta fíjate que no se no se comprometen diciendo que es una double que si una double es una cerveza que tiene dos veces la cantidad de malta o llamado doble malta no se comprometen a decir que es una double no es una cerveza tipo double sino que es una cerveza con doble malta entonces ahí se me hace que es más como un tema comercial bueno vamos con señor Camil que pena yo siempre interrumpiendo pero eso el hecho que tenga más malta y que tenga más azúcar es como para para uno si quiere emborracharse feo y volverse miércoles con unas double eso digamos consecuentemente significa que es más calorita ¿no? claro tiene mucho más malta más cereal obviamente el azúcar se en el proceso de fermentación la idea es que el azúcar se fermente y entonces al yo tener doble malta pues va a tener más carga de azúcar y eso va a generar más alcohol si la cerveza ha sido bien lograda la idea es que la cantidad de azúcar que haya se fermente toda algunas veces esa cantidad de azúcar no se logra fermentar completa y quedan cervezas ya demasiado dulces entonces ahí también me entra a jugar el lúpulo para compensar ese dulzor ¿listo? pero sí claro una cerveza double pues tiene más malta y generaría más alcohol que una cerveza tradicional listo pues vale opinión de Club Colombia es una rica cerveza creo que hace poco le cambiaron pues hace poco como dos o tres años la hicieron un poquito más amarguita y es interesante no sé por qué Felipe a mí me pasa con Club Colombia que me da dolor de cabeza a mí como la Club Colombia me da guayabo más intenso la verdad no entiendo por qué de pronto será la falta de costumbre o qué ¿qué tal la cerveza Ancla? pregunta Richard fue una cerveza muy buena en su momento un estilo digamos que en su momento fue innovador era un momento como los 90 80 90 salió esta cerveza elaborada en mariquita con una receta alemana bien interesante innovadora para su momento de la época colombiana donde seguíamos con nuestras cervezas con monopolio de cerveza y un poquitico de importado entonces era un sabor innovador y por eso creo que pegó tan duro esa cerveza se la llevaron del país la cervecería la quebraron algunos dicen que el gran la gran cervecería colombiana le cortó el suministro de vidrio y con eso la quebró pues fue tan curioso que esa marca la empezaron a laborar en Alemania y llegó a Colombia el año pasado en el 2019 18 llegó como cerveza importada pero ya no generaba la misma sensación porque ya en el 2019 18 teníamos una gran variedad de cervezas y de sabores nuestro panadar había crecido se había enriquecido un poco más y ya no generaba tanta emoción algo parecido a lo que pasaba con esa águila imperial en su momento era como una delicia de cerveza la trataron de sacar hace dos años y como que no causó mayor sensación luego la cambiaron por la famosa octoberfest que es bastante agradable bueno vamos con la tercera cerveza les parece voy a parar los comentarios acá voy a quedarme en este y ya continuo con eso voy a ir por la siguiente cerveza que por favor que sea Adnams listo acá les voy a poner nuevamente la presentación esta es la la de la de Schofferhofer la dejamos ahí mientras que vamos por la siguiente cerveza recuerden cambio de vaso vamos con una cerveza Adnams no es un vaso muy diferente al tradicional vaso recto de casa funciona bastante bien no necesita un vaso muy especial porque no es una cerveza con una alta corporatación ya lo veremos en su momento ya regreso no es un vaso no es un vaso no es un vaso no es un vaso que no es un vaso muy especial y otra es un vaso que es un vaso intacto Gracias. Gracias. Eso fue rapidito, la nevera no me queda tan lejos. Bueno, entonces me estás diciendo que estás elaborando cerveza artesanal maravilloso, genial, es muy agradable cuando pruebas tu propia cerveza, como que guau, que buena sensación, me trae muchos recuerdos, algunas lo hice varias veces, no lo volví a practicar, la verdad, pero sí es bien interesante sobre todo ir probando y diciendo, ah, me faltó esto, me faltó lo otro, la próxima lo voy a intentar así igual, ¿vale? Claro, con gusto, si quieres ahora al final de la carta cambiamos datos y en lo que les pueda colaborar con muchísimo gusto y esto va para todos, si alguien necesita o quiere hablar de cervezas o quiere con quien tomarse una cerveza, no importa, yo me dejo invitar, podemos concretar y conversamos, me encanta y me apasiona el tema, si en algo les puedo ayudar lo haré con muchísimo gusto, ¿vale? Bueno, entonces ahí voy a parar para las preguntas y continuemos con la siguiente cerveza, porque esto es rico hablar, pero ir hablando y ir tomando. Entonces, tengo Acnams, ¿listo? Vamos ahora a pasar a Alemania. Vamos ahora con Alemania, entonces. ¿Qué? Con Inglaterra. Bueno, entonces las cervezas alemanas, Alemania es uno de los tres países más importantes en el desarrollo cervecero, digamos que lo más relevante para que entiendan la importancia cervecera es que desarrollaron dos estilos de los más consumidos a nivel mundial hoy día. Uno de ellos es uno de ellos, uno de ellos es la IPA y el otro de ellos son las Porter. Son dos estilos muy, muy consumidos y ellos fueron quienes los desarrollaron, ¿vale? Pues para que lo tengamos presente. Entonces, Acnams Innovation IPA. Acnams es el nombre de la cervecería, Innovation IPA es la marca, o sea, la etiqueta. Y el estilo es una IPA, ¿vale? Entonces, es una cerveza que no suele ser tan carbonatada. Esta cerveza no presenta mayor problema al servirse. Inclinamos nuestro vaso, servimos lentamente. Fíjense que no genera casi espuma. Por el contrario, es una cerveza en la que hay que tirarle espuma. ¿Listo? Pero es más bien particular porque las cervezas tipo IPA suelen destacar por la carga de lúpulo más elevada. Entonces, son cervezas mucho más amargas y mucho más aromáticas, ¿no? Las notas de cata, hagamos las notas de cata, fíjense que es que la cantidad, si la espuma es referencia de que esté pasada o no. O sea, si no tiene espuma, no necesariamente quiere decir que la cerveza esté oxidada o que se haya dañada. Hay estilos de cerveza que no suelen tener tanta espuma. Uno de ellos es esta IPA, otro de ellos puede ser la cerveza lagre tipo pilsen, no genera tanta espuma, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos presente. En aromas, es una cerveza demasiado aromática, muchísimo aroma. O sea, acá, digamos que para entender el lúpulo, una IPA es el ejercicio correcto. Y entre las IPA, pues hay diferencia entre las americanas y las inglesas. La receta se desarrolló en Inglaterra, pero los americanos empezaron a desarrollar y a revolucionar las recetas del viejo mundo. Y ellos también tienen su versión de IPA. Entonces, ahí generalmente una IPA tiene que tener también el sabor a malta, no solo es amargor, ¿listo? Es importantísimo que también tenga el sabor a malta, el dulzor de la marca. Entonces, esta es una cerveza que en aroma, bastante, bastante aromática, muchos aromas, algo de frutos tropicales, algo de pimienta, depresivo, que luego, pues casi que se van a validar al gusto, ¿vale? Y de sabor. ¡Wow! Súper amarga, pero tiene el dulce del cereal. No, es muy, muy, muy rica. Y a pesar de que es amarga, no es invasiva, entonces es una cerveza bien interesante, ¿vale? Eso al gusto. Mientras tanto, les cuento, pues, que la tradición pélgica, las cervezas, en Inglaterra, las cervezas anteriormente eran llamadas ale, ¿listo? Y era el tipo de cerveza que se hacía, las cervezas tipo ale. Cuando le añadieron el lúpulo, fue que empezaron a llamarla cerveza o beer, ¿listo? Pero también son conocidas como ale. La cerveza a Inglaterra llegó porque inicialmente eran importadas desde los Países Bajos, Holanda y Bélgica, y llegaron a Inglaterra por la ciudad de Winchester, ¿vale? Eso es más o menos como hacia 1400, que comenzaron ellos a plantar lúpulos allá en la isla, y ahí ya empezaron con su autonomía cervecera. Digamos que ellos tienen una tradición muy rica en el tema de las sidras. Han probado sidras, es una bebida bien interesante, es como una cerveza de manzanas. O sea, pues, la receta original es de manzanas, también las hay de pera. Entonces, que no usa cereal, sino que es un fermentado de frutas. No tengo el dato exacto, pero por decir algo, si en Colombia hay 5 diferentes tipos de manzanas, en el Reino Unido hay 20, 25 diferentes tipos de manzanas. Entonces, las sidras, pues, es esta bebida, este fermentado de manzanas y de mezclas de manzanas, y es muy, muy interesante. Si algún día tienen la oportunidad, pruébenla porque son bien chéveres, muy, muy chéveres. Sebas, estamos recibiendo por el interno, si nos apoyas, pasando la diapositiva de la cerveza de manzanas. No, te quedo. Gracias. Gracias, Sebas. Con todo gusto. Ah, va a ir, listo, átmanes. Entonces, acá tenemos átmanes. Entonces, pues, es una cerveza que se elabora con tres diferentes tipos de lúpulo. En esta cerveza tenemos, cuando les decía que el lúpulo, pues, es uno de los ingredientes de la cerveza, pero ellos, hay gran variedad de lúpulos y cada uno le va a aportar diferentes, o tiene características muy diferentes. En esta cerveza, esta cerveza se elabora con tres diferentes tipos de lúpulos. Unos americanos, hay lúpulos americanos, lúpulos eslovenos y lúpulos ingleses. La mezcla de estos tres lúpulos son esos aromas y sabores, esa variedad de sabores y de aromas que nos ofrece esta cerveza. Es bastante agradable y tiene como que cada sorbo va descubriendo un nuevo sabor. Entonces, eso es para que lo tengamos presente. Listo. Digamos que entre los países cerveceros, Alemania y Bélgica que hemos hablado, Inglaterra fue el primero que se desligó de la religión y de los monjes y las abadías en sus temas cerveceros. Ellos empezaron como en el siglo XVI a ya abrirse o a separarse de la religión y empezaron a crear las nuevas cervecerías ya privadas y todo este tema. En Inglaterra generaron un impuesto a la cerveza, por allá en el año 1188, recuerdo fácil porque es ese número. Y ellos crearon un impuesto a la cerveza, supuestamente para recaudar fondos para las cruzadas. Entonces, de ahí ya era que mire que hoy día el impuesto al consumo y el IVA a las cervezas, que se llevan como un 30% del precio, realmente les digo eso, pues pongo la queja. Las cervezas en Colombia son caras y en su mayoría un 30% por impuestos, más que por lo que realmente sea el producto. Bueno, luego entonces, como les decía, ya los ingleses fueron pioneros en separarse de la iglesia y hacia 1970 empezaron ya a hacer grandes compañías y hacer ya cervecerías industriales y de hecho se dio origen a la gran multinacional que hoy día tiene posición de dominante en el mercado de las cervezas, que es el grupo A, B y B. Ellos son dueños más del 75% de las cervezas del mundo. O sea, ellos ven cerveza buena y que se comercializa bien y van y la adquieren. Algunos, por ejemplo, el grupo Águila, Bavaria, en Colombia, pertenece a AVE INDER. BBC, por supuesto, también pertenece ya a esta gran multinacional AVE INDER. Entonces, esto se dio origen en Inglaterra y ver cómo el desarrollo cervecero y ellos tuvieron una mentalidad mucho más comerciante que de producción de cerveza y de calidad de cerveza y empezaron a hacer ya cervecerías mucho más grandes y ahí empieza como que este mercado industrial a surgir de gran forma. Vale. Bueno, miremos a ver un poquito de la pregunta. César Pacheco nos había preguntado por la cerveza con coca y marihuana. Bueno, son productos añadidos a la cerveza que si bien le cambiaron un poco el sabor, no considero que generen, pues, digamos, lo que este tipo de insumos generan en su ambiente natural. Es decir, la cerveza de marihuana y de coca no son los mismos efectos que su consumo directo, pero sí de pronto hay algo de sabor. De hecho, fíjese, César, que el lúpulo es una planta pariente de la marihuana. Algunos aromas del lúpulo se asemejan y están muy cercanos a algunos aromas de la marihuana. Me lo han dicho, me lo han dicho por ahí. Lo leí, lo leí en una revista. Sebastián, perdón, me interrumpo. Tuvimos la oportunidad de probar en Córdoba una cerveza que está produciendo Bavaria a base de yuca. No sé si has oído de ella. Escuché de eso, pero no sé qué me causa muchas inquietudes, porque qué tanto almidón o azúcar puede tener la yuca para que funcione para fermentar. Yo creería que es un ingrediente adjunto que puede aportar algo de azúcar, pero no creo que sea 50% yuca. Yo creería que es una cerveza de cebada que tiene en su proceso como adjunto algo de yuca. Pero cuéntanos de sabor, ¿qué tal? Es un sabor ligero. Ok. Es muy lager, muy, muy lager. Es muy lager, total. Pero ¿sientiste algo diferente por el tema de la yuca? De pronto, fíjate que por ejemplo... Es radicalmente diferente, pero no, parece una cerveza comercial de las más económicas, pero muy lager. Ok. No, pero para 1.300 pesos la botella. Ah, bueno. Tal vez es una movida comercial fuerte. Para posicionarla, sí. Sí, pensamos que en Córdoba están trabajando mucho el tema de la cervecería artesanal y pensamos, pero esto es un juicio a priori, que es una abogada de Bavaria un poco para desvirtuar las cervezas artesanales que se están trabajando en el departamento. Total, puede ser, no me extrañaría. Fíjate que un poco de la historia de Bavaria fue que pues Colombia era un país en donde las cervecerías eran por regiones y cada región tenía su cervecería propia y privada. Y el grupo Bavaria lo que fue, fue absorbiendo a todos. O sea, como que no voy a ganarle a mis competidores con calidad, sino que más bien los voy a absorber a todos. Y se quedaron con la totalidad de la cerveza en Colombia. Entonces, fíjate que cada vez que el artesanal está surgiendo y está innovando, ellos reaccionan directamente. La cerveza, ellos cuando sacaron Colombia roja y posteriormente negra, ya habían pasado unos años en donde el consumo artesanal era importante en esos estilos rojos y negros. Que es como una clasificación de cervezas muy general, muy genérica, el tema de clasificarlas por color. Entonces, ellos reaccionan rápidamente a eso. Y sí, es muy común, es muy, lo he visto ya en varias cervecerías colombianas, artesanales que están tratando o usando productos o ingredientes locales, autóctonos. He visto con guayaba y bocadillo, he visto el tema de la cerveza de café, indiscutiblemente, cacao, todos estos productos, pero pues siempre es la misma base de la cerveza, ¿no? Esto ya viene como agregado a la receta. Y eso me parece muy interesante. De hecho, hace poco les cuento, estuvo un festival de cervezas artesanales acá en el Parque del Chico. No sé si pudieron ir, estuvo muy chévere, me gustó bastante. Y me causó curiosidad que había una cerveza hecha con criadillas. Entonces uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué hacen eso? ¿Para qué? ¿Para dónde va? Ah, pues bueno, les cuento que al gusto no es una gran cosa, pero te la venden así, como que es un poco afrodisíaco, como que es algo especial, pero pues digamos que al gusto no es, no tiene mayor cosa. Entonces, sí, hay mucha innovación, hay mucha prueba, hay que probar, hay mucha cosa acá en Colombia. Colombia es un país con una biodiversidad tan amplia, pues seguro que hay muchas cosas por descubrir y que podrían aportarle muchísimo al desarrollo cervecero. Bueno, eso por ese lado, pie de cumbre nos corrige nunca de la cervecería artesanal. Debe ser, se me ocurre que es santandereana. Al abrir una cerveza, ¿cuánto tiempo se mantiene para que se pierda? O sea, pues en tiempo no lo he determinado. Yo creo que unos 10 minutos ya se empieza a oxidar, ya se oxida la cerveza. Generalmente pasa eso. Tú la destapas la cerveza y después de un tiempo se te olvidó o algo así y ya se va a oxidar. Se pierde el gas y se pierde el líquido y cambia muchísimo la cerveza. Yo pensaría que unos 10 minutos quizás, ¿cuánto te dura una cerveza servida? O sea, si no es porque te distraes, pues no pasa más de 5 o 10 minutos, yo creo. ¿Sabe qué pasó con Klausen? No, ni idea. No, Julián, no tengo idea de eso. Si de pronto alguien acá lo sabe y no lo quiera compartir, pues bienvenido. No sé qué pasó. Digamos que Klausen es de esas cervezas que tengo en mi cabeza, pero no la recuerdo de sabor. Quizás se fue antes de que yo empezara a tomar o empezar a desarrollar un gusto por la cerveza, entonces no la tengo clara. La recuerdo muy bien que era en lata, pero no tengo idea de sabor. Supongo que es una Lager Pilsen. Listo, pasamos a la tercera cola. Sí, 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 ahí ya estamos. Bueno, continuamos. Listo, ya me puse el día, creo. ¿Qué tal desaparecido Adnams? Muy chévere, ¿no? Diferente a todas las otras, un amargo rico. Sebastián, yo quería decir que algo particular de la Adnams es que es muy pasable. O sea, para una persona que no ha probado una IPA, para una persona que no ha probado una IPA, se me hace perfecta, primero, para empezar a introducirse en el amargor y, segundo, para empezar a aprender lo que es el lúpulo. Porque, digamos, mi mamá todavía, yo abro una alemana, una Schockerhofer, y me dice, eso es lúpulo, ¿no? Y yo, no, mamita, es todo lo contrario, es levadura, pero... Claro. Entonces, como que es una buena vaina para empezar a identificar el lúpulo y como empezar a... Como a desarrollar ese gusto por el amargor. Y es que... La IPA super fuerte y se espantan. Total, sí, de acuerdo, Camilo. Y eso tiene mucho que ver con las IPAs inglesas. Fíjate que en las IPAs inglesas también vas a encontrar Coolers, que es una marca super antigua, una de las cervecerías más antiguas del Reino Unido, y ellos tienen presencia aquí en Colombia con una IPA, y suelen ser IPAs muy balanceadas hacia la malta. Caso contrario a las americanas, lamentablemente no tenemos una marca gringa de IPA acá en el mercado colombiano, para poderlo comparar, pero suelen ser unas cervezas mucho más... con mucho más presencial, o sea, mucho más amargas, mucho más potentes. Acá en los artesanales, por ejemplo, he probado una que se llama... Hay varios estilos, hay un estilo que se llama doble IPA, o sea, que ya eso es más amargor, mucho más amargor, y hay un par de referentes muy buenos. La IPA de Bárbaros, la doble IPA de Bárbaros, es una cerveza muy, muy agradable. Y otros que están haciendo buena cerveza, son los de... se llama La Pozla del Pop, y ellos también sacan unas de temporada bien interesantes, en algunos momentos sacaron una doble IPA, deliciosa, 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 deliciosa. De hecho, acabaron de sacar una saison con miel, que el concepto es hecha totalmente por mujeres cerveceras, reivindicando el hecho de que fueron las mujeres las primeras que empezaron a hacer cerveza. Las primeras más cerveceras. Y también sacaron hace como un mes una IPA baja en calorías. Sí, sí la provee esa, bastante ligera, solo se percibe el amargor ahí suave, muy interesante, fácil de tomar, pero bueno, esto con el tema del lúpulo, pues ahí, eso es lo que ha venido revolucionando la industria de hacer cerveceras artesanales, pues ya pasa un poquito de moda, pero sí entre 2000, 2010, fue el lúpulo, pues el protagonista de las cervezas y todo el mundo quería más lúpulo, más lúpulo, más amargor. Y es una delicia. Yo recuerdo cuando conocí la Zipa, como que, guau, se me abrió un universo increíble. O sea, después de haber probado las primeras Zipas, dije, pues de lo que me he perdido durante tanto tiempo. Luego ya como que pasa un poco de esa afición de cervezas tan amargas y empiezan, entonces surgen nuevos estilos, como por ejemplo las Neipa o New England IPA, que son cervezas lúpulosas, pero no tan amargas y tan fuertes, un poco más como afrutadas y tomables. Entonces, y hay otro estilo que se llama las APA o American Pale Ale, que son también cervezas con una carga de lúpulo, pero no tan elevada, no alcanza a entrar en la categoría de lúpulo, de IPA, pero sí es una cerveza con un amargor importante. Un buen representante de este estilo es la Tres Cordilleras Mestizas, se las recomiendo. Es una cerveza con un lúpulo, un poco con una carga de lúpulo justa para tener un amargor muy sutil y ser muy agradable. Y para que la tenga presente, Camilo, la Tres Cordilleras, la mestiza, la de Ticeta Verde, funciona bastante bien. ¿Vale? Me pregunta Juan Feliciano que por qué esta IPA no genera tanta espuma. Bueno, mira, es el tipo de cerveza, estos estilos de IPA no suelen ser cervezas muy espumosas. Eso va más como en su proceso de elaboración. No quiere decir que esté maluca, de hecho, fíjese que después de tanto tiempo de servida, aún continúa la burbuja subiendo. Entonces, pues, sí tiene carbonatación, pero no se genera tantas espuma. ¿Vale? Porque en Colombia se dejó de cultivar cebada y ahora todo le importa. Bueno, ahora hay unos campos de cebada que son exclusivos de Bavaria. Digamos que, pues, ahí empieza a tener efecto todo el tema de ser ellos los únicos cerveceros. Entonces, manipulan este tema. y eso es una de las cosas por lo cual la cerveza artesanal en Colombia es un poco más costosa y es porque los insumos deben ser importados. Supe que ahora mismo pues hay unas plantaciones de cebada, pero pues que son de Bavaria directamente. Entonces, pues eso al artesanal pues le sigue siendo lo mismo. La cerveza yuca. entonces muy buena esta cerveza, muy agradable, fácil de tomar, amarquita, como que tiene el paladar, te exige, te pone a trabajar la lengua y las pupilas gustativas, es bien interesante. Me pregunta Rubén por la diferencia entre las hipas inglesas y las americanas. Listo, mira, sí, básicamente es eso, las inglesas están muy balanceadas hacia la malta, el dulzor de la malta, mientras que las americanas generalizando un poco, son mucho más presencial, mucho más amargor, mucho más aroma, mucho más potentes. Digamos que es como la gran diferencia entre las hipas inglesas y las americanas. ¿Vale? Bueno, entonces, como les digo, pues el Reino Unido entonces también empieza a tener un desarrollo de núcleo bien importante y tienen bastantes cultivos y gran variedad de distintos tipos de núcleo. Entonces se hace, digamos que el clima marítimo de la isla le da a los cultivos de núcleo un toque bien interesante. Juan Feliciano, las siglas IPA quieren decir Indian Pale Ale o cerveza pálida de fermentación Ale India. Y tiene una historia bien interesante y es que resulta que los ingleses cuando tenían colonia en la India enviaban sus barcos con cerveza, con barriles de cerveza. Pero si usted se imagina un poco para ir de Inglaterra a la India por barco, este barco tiene que bajar hasta el sur de África y volver a subir. O sea, que va a pasar la línea del Ecuador dos veces. Teniendo en cuenta que en la línea del Ecuador la temperatura del ambiente es mucho más elevada, las cervezas empiezan a tener un desgaste y un deterioro al punto de que cuando llegan a su destino final, a la India, pues la cerveza está estropeada. Se dieron cuenta que el lúpulo es un conservante natural y se dieron cuenta que sobrecargando de esos barriles de lúpulo la cerveza aguantaba el viaje. Pues muy bien, aguantaba el viaje por el tema de conservas, pero asimismo le aportó amargor y aromas a la cerveza. Entonces, llegó allá a la India, les gustó bastante, llegó bien la cerveza, llegó estropeada y de ahí se quedó la receta. Fue una receta muy común, pero también tuvo su momento como de paso de moda y en la actualidad fueron los cerveceros americanos que rescataron y volvieron a sacar este estilo como a la luz y a volverlo famoso nuevamente. Es un poco la historia de la IPA Indian Pale Ale. ¿Vale? Bueno, nos tocó pasar a la siguiente cerveza. Bueno, ok, ¿cómo van ustedes? ¿Les gustó Adnams entonces? A mí me encanta. Acá en esta casa Adnams se mueve muy bien. Hay un tema bien importante a tener en cuenta con el lúpulo. El lúpulo suele oxidarse fácil. Entonces, las IPA son ricas cuando están frescas. Una IPA ya después de una cerveza IPA por ahí con un año ya de embotellado empieza el lúpulo oxidarse y cambia muchísimo el sabor. Es muchísimo, muchísimo. Entonces, sí es importante ese tema que lo tengan en cuenta. Una IPA fresca es mucho más agradable. ¿Los colores de qué dependen? No te entiendo la pregunta, Juan Carlos. Los colores de qué... Ah, bueno, el color de la cerveza. Claro, el color de la cerveza está dado directamente por el grado de tostión que tiene el cereal. Uno de los ingredientes de la cerveza es la cebada, pero la cebada directamente como viene de la planta no es fermentable. Por dentro tiene una proteína que no permite que su azúcar se haga fermentable. Entonces, se somete a un proceso de malteado que básicamente es con que vas a hacerlo germinar y luego y luego hacerlo germinar y luego tostarlo. Dependiendo del grado de tostión va a ser el color de la cerveza. Maltas ligeramente tostadas para cervezas rubias, maltas muy tostadas o quemadas para cervezas oscuras o negras. ¿Han notado que las cervezas negras siempre tienen ese sabor característico quemado y tostado? Es porque para que la cerveza sea negra debe de la malta debe haberse casi que quemado. Entonces, en las cervezas en los grados o los colores van desde amarillo pálido casi no, pues amarillo pálido dorado rojos ámbar cafés y negros. Una cerveza verde una cerveza azul una cerveza morada pues ya te da a entender que hay un ingrediente que está colorando la cerveza pero de ahí es de donde viene el color de la cerveza. Bueno, listo vamos con la siguiente cerveza de una entonces traigamos por favor la Adnams y quiero hacer una anotación importante recuerda que hablamos de la temperatura de servicio entonces saquemos de una vez la cerveza de la nevera para que vaya subiendo un poquito los grados de temperatura porque es una cerveza mucho más fuerte y estructurada y se disfruta a una se disfruta más y mejor a una temperatura un poco más elevada entonces saquémosla de una vez de la nevera para que vaya subiendo un par de grados listo entonces voy con la siguiente cerveza y vuelvo con ustedes sigue Abahíedol Abahíedol la Blonde es la gordita chiquita la Zaporrita que llaman ya les comparto ya les les pongo la diapositiva para que la tengan clara es esta Abahíedol la Zaporrita y me prestas la copa porfa la copa Calis para este tipo de cervezas ideal una copa Calis o un tipo copa de vino funciona bastante bien este tipo de copas funcionan bien para este tipo de cervezas vale nuevamente entonces algo de agua como para limpiar el paladar mira entonces Abahíedol Abahíedol su pronunciación es un poco compleja algo de francés flamenco el vaso si el vaso de la cerveza de heririente va a servir bien copa Calis de pata de pata alta o copita que funciona bien una copa de vino por eso les decía yo la copa de vino casi que te resuelve cualquier cerveza salvo las de trigo yo creo que las otras funcionan bien ahora que pasa por ejemplo si usted pone una cuando usted se equivoca de vaso que puede pasar entonces usted tiene un vaso copa Calis de boca ancha y usted pone una cerveza Lager usted le pone una Club Colombia se ve súper bonito pero entonces como la boca es tan ancha se le va a oxidar muchísimo más rápido entonces las Lagers y vaso cerrado Lager y trigo vaso de copa de boca cerrada ¿listo? y el resto de cerveza podría funcionar bien en una copa o Calis bueno nuevamente entonces inclinamos el vaso casi que acostado y servir lentamente por la pared del vaso recuerde la botella nunca debe tocar el vaso servir lentamente con paciencia con cariño y ya una vez que uno ve que tiene controlada la espuma lo que puede hacer es enderezar el vaso y tirarle un buen chorro así le generas una buena corona o cabeza también le llaman cabeza corona a la espuma de unos dos tres dedos funciona bastante bien ¿vale? entonces bueno vamos a las notas de cata de Abayerul Blond cerveza rubia filtrada más no traslúcida fíjense que la nancera mucho más brillante más traslúcida esta tiene un poquitito de 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 turbidez o de ser turbia tiene una burbuja bien finita creo que la más finita de la noche fue esta y no tiene tanta carbonatación una cerveza muy calmada y tranquila ¿vale? en aroma en aroma destacan notas especias algo de regaliz digamos que esta cerveza es de la misma la misma esta la cervecería hace también blanche y no sé si recuerdan o si de pronto tienen por ahí dejaron algún poquito de cerveza tiene un aroma muy cercano a este o sea es como el toque de la cervecería puntual listo entonces probar de carbonatación baja fíjense que no tiene tanto gas no se siente tanto en el paladar esa clasificación esa acervescencia si está presente pero no es tan marcada y es muy fácil de tomar de amargor medio no es una cerveza un tanto dulce un poquitito dulce algo de frutas maduras me parece a mí esto también es generado por la levadura durante el proceso de fermentación no se percibe el alcohol es una cerveza de seis grados de alcohol fácil y refrescante digamos que es una blonde ale blonde ale es un estilo del aceite de los más tomables de los más fáciles como el más cotidiano digámoslo así lo cual lo hace una cerveza bastante tomable y fácil de tomar para que lo tengamos presente listo tiene seis grados de alcohol entonces eso está por encima del estándar colombiano oye perdón te hago una pregunta sí señora dice que esta es una cervecería que fue fundada en el año 657 sí señora antes que la alemana que vimos hace un ratico que era como de 1042 o o es relativo dependiendo del país no es un poco sí pues digamos que cada país tiene su cervecería más antigua cuando hablábamos de Wayne Estefan en Alemania es la cerveza comercial más antigua más no quiere decir que la receta sea la más recuerda que la cerveza es una bebida los vestigios más antiguos de cerveza son 10.000 años antes de Cristo entonces y esto entró a Europa pues ya se hizo famoso las cervezas se empezaron a desarrollar hacia 1800 de una manera ya mucho más organizada y fuerte yo creo que cuando habla de la fundación de 1657 es más de la abadía y el monasterio ¿listo? Oye pero hay una pregunta pero se dice que la hidromiel es uno de los licores más antiguos en la historia de la humanidad sí señora antes que la cerveza o la cerveza es paralelo a esto yo pienso que es paralelo fíjate porque también si tuviéramos alguien acá con vinos nos estaría diciendo que el vino también es una bebida súper antigua y milenaria entonces va un poco más yo pienso que estas fechas hablan más es un poco de la abadía del nacimiento de la abadía más que del tipo de la cerveza o la cervecería ¿listo? porque si es una fecha bastante bastante antiguo ellos son ellos están establecidos en el sur de Bélgica y es una abadía que inicialmente fue de monjes cistercenses y ahora son benedictinos eso lo tenía yo por aquí ese dato pues de esa fecha porque me causó curiosidad es que la abadía pues que fueron cambiando de los tipos de monjes 657 es muy antigua muy antigua claro por eso te digo es una abadía súper antigua pues de 657 que durante las épocas durante la época de las guerras que eso es muy actual fueron fueron destruidas casi que quedadas en ruina y en 1980 si no me falla el número la alcaldía de ese pueblo es un pueblo que se llama Charleroi le entrega la permite que una cervecería privada se establezca dentro de la abadía con el compromiso de que restaure algunas zonas de la abadía y establezca nuevamente la producción cervecera ahí y ellos empiezan a tomar y hacer cervezas de abadía pues se denominan cervezas de abadía aquellas que eran recetas originarias de monjes pero que las elaboran hoy día cervecerías privadas uno de los ejemplos es este Abadía de Dol otro puede ser Marepsus por ejemplo tiene esa misma situación que son cervecerías fueron recetas desarrolladas por monjes en algún momento pero hoy día ya los monjes no tienen nada que ver con este producto y con esta cervecería caso contrario a lo que son las trapistas que hablamos en un comienzo en donde las cervezas trapistas sí tienen que estar los monjes en el proceso de elaboración tiene que ser elaborada dentro del monasterio y todos sus ingresos van destinados a la manutención del monasterio y caridad en este tipo de cervezas fíjense que tiene un sello en la parte trasera que habla de que son cervezas de Abadía entonces ellos se agremian dicen listo ok no pertenecemos a los trapistas pero sí hagamos énfasis en que estos productos fueron descubiertos y desarrollados por monjes vale me preguntan que cuál es la diferencia entre el azul y la roja bueno entonces Abadía tiene cuatro sabores tiene rubia la blonde que estamos probando y una brun de seis grados de alcohol y tiene una triple y una triple oscura y una clara que son las de nueve grados que son la premier bruna naranja y la cuba royal que está azul vale tienes un azul y dice triple sí es una triple brun de nueve grados de alcohol mientras que la blonde es una cerveza de seis grados de alcohol mucho más crevería creo que no alcanza a ser una duve listo para que lo tengamos presente pero es una cerveza bastante fácil de tomar bastante agradable ligerita está buena como para como antecesor de una gran cerveza fuerte que vamos a dar con la fronza pulmina entonces todo este tema de los monjes nuevamente y hago mucho énfasis en esto porque fueron ellos los que de verdad le trabajaron y le metieron corazón y trabajó a desarrollo de diferentes cervezas algunos continúan hoy en día que son los trapistas otros no por ejemplo otra marca reconocida Sanides Val Marexus o esta Valledol son cervezas como les digo de se denominan cervezas de abadía digamos que es una denominación porque finalmente técnicamente como lo ven en la ficha técnica pues es una Belgian Blonde Ale pero pues dentro de la categoría de abadía ¿listo? ¿cómo vamos hasta el momento? ¿cuál les ha gustado más de las cuatro? ¿ya el alcohol empieza a hacer efectos? acá en casa ya me están haciendo ojitos como el que oiga está como entonándose ya no sé cómo van ustedes los que han hecho la cata completa solos cómo van ya deben estar bien contentos apenas para comenzar el viernes ¿no? que no es como para ser peligroso de esas caticas es peligroso es muy interesante es muy bueno es un ejercicio bien interesante y chévere ya estás contento y te tocó solo Daniel claro es que ya solo pues siempre es una buena cantidad de cerveza yo sí estoy acá acá en casa la estamos compartiendo espero que también en muchos de sus de sus lugares las hayan compartido y sé que muchos otros no se aguantaron las ganas y se las tomaron antes es que de verdad fue un para mí fue un esfuerzo grande mantenerlas ahí en la nevera y no y no tomarlas de hecho hoy en la tarde estaba ya como demasiado antojado de la cerveza que rico un Adnams a mí de las que hemos probado hoy el Adnams es mi favorito sí Juan Feliciano sí es que está ahí y esa particularmente es muy muy agradable esta sabes que esta cerveza también está bien chévere me gusta creo que fue acertado la verdad después de Adnams porque es como que bueno bajemos un poquito la intensidad nuevamente porque lo que se viene ya es 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 potencia cervecera a full bueno entonces ahora contando hablando un poco de Bélgica recordemos que la catagobia está más empujada a los países más que la cervecería hacia el producto si bien Alemania tiene su festival Oktoberfest que es una fiesta grandísima y que hay que vivirla algún día es una fiesta en donde para el cervecero o como tal para como tal como fiesta cervecera no es tan interesante porque primero pues los estilos de cerveza que se sirven ahí básicamente son los Oktoberfest es un estilo puntual que elaboran para el evento y solo hay seis cervecerías trabajando o sea con presencia de marca y aquí ya empieza a jugar más un poco el nombre el tema fiesta música comida el tema social y eso ¿vale? pero en Bélgica hay un festival buenísimo que se llama el Belgian Beer Weekend en este si pude estar alguna vez no es suficiente una vez hay que ir por ahí unas cinco veces para poderse disfrutar es un festival en el que puedes probar y hay presencia de al mínimo unas cien referencias de cerveza mínimo mínimo entonces es una cosa de loco dime qué pena otra vez otra vez interrumpo pero de hecho ya que comentaste eso de los festivales el próximo fin de semana va a haber un festival en el parque el chico se llama la toma cervecera cola y parrilla de la toma cervecera entonces básicamente van a haber como seis parrillas o sea seis parrillas diferentes de seis restaurantes o seis lugares de parrillas de carne y de todo y van a haber como casi veinte cervecerías diferentes va a ser en el parque del chico en la noventa y tres más o menos sí en el parque del chico se ha vuelto como uno de los lugares de cervezas artesanal en donde han desarrollado varios festivales el que les contaba eso fue el año pasado el festival de cerveceros artesanales muy bueno y ahora viene llega un festival que es de origen o pues tiene su ya lo han hecho varias veces en Medellín y lo trajeron a Bogotá que se llama la toma cervecera también es un festival de cervezas artesanales pero ellos le metieron en este concepto también música bandas en vivo y parrilla eso va a estar la locura allá nos veremos allá nos veremos allá estaré algo también tradicional y muy común en Bélgica que he olvidado contarles son las famosas cervezas lámbicas es otro hablamos de que hay cervezas lager y hay una tercera ramificación muy pequeña y básicamente que es como denominación de origen que se llaman cervezas lámbicas y son cervezas que hacen fermentación con levadura espontánea o sea estas cervezas primero no se ponen en tanques de fermentación cerrado sino que se dejan como en unas piscinas y la levadura es la que caiga ahí o sea la que esté en el medio ambiente por ahí y caiga y empiezan a fermentarse entonces son cervezas de procesos de fermentación bastante largos pues con decirte que las las que con menos de tres a seis meses de fermentación se denominan cervezas jóvenes y las cervezas de dos o tres años se denominan maduras entonces son muy escasas poco comerciales a Colombia no llega hay una marca que de pronto trae algo lo más cercano son las Lippmann y solamente una de sus referencias que es la Budenberg que puede asemejarse a lo que es las cervezas Lippmann de resto pues es algo muy autóctono de allá y hay diferentes tipos de cervezas Lippmann ¿cuánto puede costar una Lippmann? no acá en Colombia no se consigue pues las Lippmann que están en el mercado son cervezas bien costosas yo creo que en Carulla deben ser cervezas de 24 mil pesos de 25 mil pesos vale la pena entonces es un estilo bien diferente son cervezas un poco abinadas esa fermentación espontánea le va a dar esa característica un tanto abinado abinagrado acidito y hay unos estilos en donde además de eso le ponen adición de cerezas entonces son cervezas dulces su graduación alcohólica es elevada y son bien particulares son bien escasas también es otro de los productos así como las cervezas trapistas las Lambicas también si algún día se encuentra una Lambic por favor pruébela vale la pena es algo bien diferente a lo convencional entonces eso con Bélgica y para terminar lo del festival entonces es ese si usted quiere ir a un festival a conocer un festival de cervezas en donde pueda probar muchas cervezas ese es el Lambic en el país más cervecero del mundo o con la mayor tradición cervecera del mundo es un festival muy interesante la gente es muy tranquila todo es camaradería alegría casi que no hay yo nunca yo no vi peleas ahí no pues si se ven borrachos pero no se ven así tan tan golpeadísimos vomitando y tirados en el andén no y es muy agradable eso que eso es el primer fin de semana de septiembre primer fin de semana de septiembre sucede el festival en Bruselas puntualmente para que lo tengan ahí en el radar porque de verdad que pues para el cervecero esto es el paraíso yo estuve una vez y es como que todos los días te levantas en guayabado que te vas a morir pero dices como no estoy acá y hay festival tengo que seguir las dos primeras cervezas entran forzadísimas ya la tercera cerveza está mejor y ya la cuatro ya vuelve y sigue la fiesta aparte pues que tuve la fortuna de ir con la cervecería pues como somos importadores pues fuimos con las cervecerías y brazalete de pano especial en donde a donde estires la mano te ponen un vaso de cerveza vuelvo y les digo en el tema de catas y en estos festivales a diferencia del Octoberfest en donde el vaso típico es esta jarra gigante de medio litro de litro en este festival de Bélgica te sirve solamente máximo 125 mililitros entonces como que vas probando pasas a la siguiente pruebas, pruebas, pruebas y así le das la vuelta son tres días yo no alcancé a dar la vuelta completa en los tres días la verdad uno se queda ahí y prueba y la gente empieza a hablarte y a contarte y conoces gente de todo el mundo y cervezas sobre todo que lo más chévere es uno no va a este festival a probarse una blonde y tú vas allá a probarte unos estilos bien raros cosas bien innovadoras y es muy interesante vale muchísimo la pena yo sí que lo recomiendo lo mejor para el guayabo es una buena cerveza sí total pero entonces me pasó eso allá que todas las allá las cervezas muy estructurada y muy fuerte y mira con decirte que al tercer día del festival yo estaba rogando por una cerveza lager tipo pilsen que yo ojalá me encuentre una una club colombia ojalá me encuentre una genie que no esté la actúa porque necesito una cerveza ligera que me limpie el paladar viste que no sé si han notado con estas cervezas la saliva se pone un poco más espesa y tal que como que calmar la sed a la final te empiezas a generar más sed entonces como al tercer o cuarto día fue como no ya necesito una cerveza lager urgentemente para poder calmar esta sed y vas visitando porque pues digamos que el paseo nosotros lo complementamos con visitas a las cervecerías entonces pues tú llegas a una cervecería ahí te abren las puertas del bar y tome lo que quiera pruebe esto pruebe lo otro mire pruebe esto pruebe lo otro todas son cervezas robustas fuertes entonces pues es una cosa es impresionante lo que les digo es como que te levantas muy enguallado todos los días pero la tercera cerveza te toca ahí es cuando uno dice esto si es un trabajo cuando te toca tomar sin querer tomar ahí es o sea si tú eres de las personas que toma un día y dura una semana después sin tomar sin poder tomar nada pues hay que hacer algo porque en el festival hay que tomar todos los días bueno entonces eso eso les cuento Juan sí es un hermoso trabajo es muy agradable pero como te digo tienes unos momentos en los que tú no quieres o tu cuerpo no te da para tomar más y te toca hacerlo no hay nada más el festival dura tres días si es el primer fin de semana de septiembre en Bruselas vale muchísimo la pena vaya vaya algún día entonces bueno ¿qué tal les pareció esta Blondie? fácil ligera ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿está cerca? puede ser de pronto lo más cerca o una lager digamos que en los estilos ahí que son cervezas más estructuradas fuertes esta es como de los más tomables más ligeros de la de tomarse varias es esta cerveza tiene nota la gran particularidad de Bélgica y es la segunda fermentación en botella esto es muy muy común allá que la cerveza refermente en botella cuando se habla de fermentación de segunda fermentación en botella no hay no hay incremento de alcohol el alcohol el incremento de alcohol es mínimo en la fermentación de botella pero si hay acondicionamiento de sabores entonces mejora muchísimo el sabor y el aroma por ese proceso de fermentación más no se genera alcohol y es por la sencilla razón que para que haya fermentación se necesita que haya oxígeno y azúcar entonces puedes tener la cantidad de azúcar pero las botellas quedan selladas al vacío entonces la cantidad de oxígeno si es limitada entonces la levadura llega a un punto en el que ya no encuentra más oxígeno y se duerme bueno entonces que les parece si vamos por el postre y la última cerveza de la noche de una listo que sea por favor golden drag el vaso ideal para golden drag puede ser nuevamente una copa una copa de vino una copa redonda yo pues digamos que no creí tener mi vaso de golden drag pero creo que lo regalé la última vez entonces listo entonces vamos a poner la diapositiva de golden golden drag cuadruple excelente cerveza no bien robusta y compleja yo pensaría y Dios siempre le digo a la gente esta cerveza es para tomársela de tragos cortos esta no es una cerveza para tomarla rápido esta no es la cerveza con la que usted quiere calmar la sed esto es una cerveza que se asemeja más como al consumo de un vino o hasta de un destilado en donde uno se lo va tomando con calma con más calma que con la que se toma una cerveza oye rompo un segundo que diferencia hay por ejemplo en una cerveza como esta comparada con una bragot con una cual perdón con bragot la cerveza que se hace con hidromiel ah no pues muchísima 10 grados de alcohol si claro pero es que digamos que en una cerveza en un hidromiel el principal protagonista o el azúcar viene de la miel si mientras que la cerveza se va de cereales listo que su carga de proteínas y su carga de almidón es muy diferente a lo que puede generarte la miel de hecho la hidromiel en algunos o algunas personas o en algunos documentos la llaman como la cerveza cerveza de miel listo pero en la hidromiel no hay presencia de cereales no si si te pregunto por la cerveza entre comillas cerveza de miel ok no y fíjate que hay unos tipos de hidromiel en donde también están usando núcleo para bajar el dulzor de hecho una de las cosas que no es tan agradable la hidromiel es ese sabor dulce que es uno de los atractivos cerveceros interesantes y ese es el sabor amargo entonces ahí casualmente hijo hijo que tú que estás ahí puedes contarnos cómo es eso de la hidromiel con la cerveza de labrago mi hijo mi hijo mi hijo creo que lo perdimos ok ah no ahí está ahí está ahí está puedes contarnos cómo es eso de labrago pues la labrago es una cerveza mezclada con hidromiel ambas maceradas al mismo tiempo y fermentadas dentro del mismo barril con levadura de vino blanco ah ok o sea que básicamente es como mezcla de cerveza mezcla de cebada y miel para el proceso de la fermentación si ese es exactamente si está es bien pues no lo he probado nunca he probado pero si me parece interesante de hecho esta semana estuve haciendo una investigación acerca de hidromiel y encontré que suele haber pues como señor nosotros ahorita pues tenemos una cervecería artesanal y pues fabricamos IPA y Lager y pues también tenemos Bradworth pues que es esta de la que hablamos precisamente oye oye si viene el chat de tu contacto entonces para que cuadremos luego y conversemos un rato y si me gustaría probar nunca he no he probado nunca esta mezcla entonces ahí dejo el contacto en el chat para cualquiera que se interese pues tenemos cinco estilos distintos de cerveza y pues bueno son deliciosos muchas gracias buenísimo muchas gracias por tu intervención se explotó la cerveza como así te salió un montón de espuma no la tenías fría la habías sacado previamente que raro vamos a ver la mía a ver si pasa en vivo o no si es un poquito más se suele crecer subir un poquito la espuma es una cerveza muy muy carbonatada una cerveza pues digamos que expliquemos el tema de cuádruple como les había contado tiene cuatro veces más malta que una cerveza rubia que la blonde ale anterior por ejemplo la blonde ale anterior esta cerveza tiene cuatro veces más malta entonces es bastante carbonatada tiene bastante gas una espuma muy abundante y que se sostiene permanente de color ámbar estos son los tonos zambarinos que son como naranjas fíjese que a la vista podemos ver que si es una burbuja pequeña pero también es demasiado efervescente o sea esta cerveza directamente de la botella es pulgas listo para que entonces ahí es donde entra el tema del vaso y la oxigenación y todo eso vale ya la espuma es de un color beige ya no es espuma blanca sino espuma beige un tanto cremosa en aroma mucho vino el alcohol se percibe en aroma ya puedo percibir algo de alcohol dulce caramelo les ponía ahí que tiene notas de banano flambeado no sé si recuerdan ese postre a mí me da unas notas muy cercanas a este vale y bueno probémoslo pues wow mucho sabor dulce bien dulce miel algo de miel pero tiene la presencia de lúpulo creo que el lúpulo le ayuda bastante se siente un poquito el picante del alcohol no sé a mí me parece que la mía está un poquito pasada de frío recuerde usted que el exceso de frío le oculta sabores a la cerveza pero si es una cerveza muy muy particular me atrevería a decir que hasta el momento no conozco otra marca seguro que lo deben estar haciendo que use levadura de vino para su segundo proceso de fermentación usa levadura de vino de la región de Bordeaux en Francia de ahí llevan la cepa de levadura y se la ponen a la cerveza solo para su segunda fermentación un poco más de azúcar y la levadura y a fermentar un rato más Golden Drac tiene una bien particular y es que es esta misma pero la hace madurar la deja madurando en barriles de whisky mínimo seis meses es una referencia que se llama Brewmaster y es como el top de la cerveza como les decía hoy día una de las innovaciones cerveceras se están dando desaciada la maduración de las cervezas en barrigues que anteriormente se usaron para algún destilado entonces eso es muy común hoy en día en las cervezas ¿vale? para que lo tengas presente cuando hablamos de cuadruple lo mismo cuatro veces la cantidad de malta con respecto a una cerveza rubia esta cerveza tiene por ahí nueve mil no es que cueste nueve mil es que nueve mil es el código postal de la ciudad y en esta ciudad que es la ciudad de Genn hay una particularidad y es que en el campanario más alto de la ciudad está expuesto un dragón dorado que pues tiene la misma forma de que vemos esta etiqueta de nuestra cerveza tiene una historia bien particular y es que hacia el año mil dos mil ciento once un rey un rey vikingo Sigurd Magnusson sale en su arco y en la proa lleva este dragón dorado y lo lleva a las cruzadas ese dragón le ha dado la vuelta al mundo luego se lo obsequiaron a la iglesia de Santa Sofía en Turquía y posteriormente resultó y terminó en la ciudad de Brujas cuenta la historia que la ciudad de Brujas y la ciudad de Genn tuvieron una una disputa y la ciudad de Genn como premio se lleva el dragón dorado para su campanario entonces lo exhiben su campanario más alto como significado de grandeza y de victoria de esta disputa pero entonces ese dragón dorado existe hoy día está ahí usted busca fotos de la ciudad de Genn y va a encontrar ese dragón con esa misma forma en ese campanario en una cervecería que venía es una cervecería familiar que venía en los 80 de capa caída casi al punto de quebrarse y lo en estas cervecerías de familiares suele suceder que va cambiando de generación en generación como el gerente de la cervecería el que tiene actualmente Jeff el tipo fue el que dijo no ya esto no va para ningún lado necesitamos hacer algo raro diferente tenemos que innovar y le apostó a esta segunda fermentación con la levadura de vino otra cosa que le apostaron y que ellos hacen diferente es que Ed Buldentrack tiene dos referencias una de etiqueta blanca y una de etiqueta negra la de etiqueta blanca es una cerveza más oscura que esta que esta que esta de etiqueta negra la de etiqueta negra es ambarina y la de etiqueta blanca que tengo una es más oscura entonces eso pues digamos que es bien curioso uno pensaría que la de etiqueta negra es una cerveza negra y esta puede ser una cerveza rubia pero resulta que no están invertidas en ese sentido que más de cuentos una cervecería súper moderna y eso no ahí es donde yo hago énfasis en que la modernidad nada tiene que ver con lo artesanal o lo industrial esta cervecería lo vi allá cuando estuve la puede él puede poner a hacer cerveza desde el celular obviamente ya todo está automatizado obviamente pues ya esto se puede hacer y eso no quiere decir que no sea una cervecería artesanal vuelvo y reitero el término o la la denominación artesanal o industrial no necesariamente tiene que ver con la tecnología que se le ponga a la a la producción del producto básicamente si es artesanal o industrial tiene que ver con el tipo de insumos que se usan digamos que en una cervecería industrial el tema de la malta está muy tiene muchos adjuntos tiene otro tipo de cereales que le van a aportar en su carga de almidón mientras que en la cervecería artesanal la cerveza es 100% cebada digamos que si esta cerveza dice ser cebada es cebada 100% en diferentes tipos de maltas que pueda tener pero es 100% mal acá no hay nada de maíz no hay nada de arroz ni nada de eso que pueda completar su sabor eso es un poco la diferencia de artesanal e industrial listo este tipo de cervezas podría maridar muy bien con todo el tema de barbecue con todo el tema de salsas salsas dulces funciona bien postres podrían estar muy bien vale bueno tenemos para la noche de hoy un premio bien especial ustedes saben que siempre en nuestros eventos rifamos algo y queremos premiar la atención y la participación en el evento entonces durante durante toda la charla pues hablamos de unas cosas muy puntuales y vamos a hacer una pregunta que es muy importante pues digamos que ahí ya lo vamos a ver en el chat la primera respuesta que esté bien pues va a ser la ganadora de un premio que tenemos para el día de hoy vale salud oye no hemos brindado nadie se acordó de brindar y eso es algo muy importante en el tema cervecero hay que brindar por favor salud prost nazdrovia ajó bueno hay muchas formas de decir es col sí señor qué buena qué rica cerveza pero entonces me entienden cuando les decía que es una cerveza para tomarse de tragos más cortitos más de a poquitos una cerveza bien potente imagínense que cuando viene sí vamos a emborracharnos así era sí claro es la idea Camilo y compartir sobre todo creo que eso lo hemos logrado muy bien entonces recuerden que ah bueno cuál sería el premio el premio el premio que les quiero ofrecer el día de hoy es una cena sencilla pues para una persona en nuestro bar en nuestro beer lovers porque allá porque creo que es un lugar que tiene muchas cervezas para escoger que tiene una buena comida un ambiente cervecero bien interesante pues es ese beer lovers por eso la copita que les llegó pues les llegó marcada con el nombre beer lovers la comida es muy agradable les recomiendo mucho las hamburguesas de hecho pues el premio es hamburguesa y cerveza de drac tenemos una por ejemplo esta golden drac también la tenemos del barril ojo las cervezas en barril pueden ser diferentes porque en el barril no te va a aguantar tanto gas entonces la cerveza es un poquito más ligera más tomable bien interesante para que haga nada el ejercicio entonces ese va a ser el premio para el que se lo gane luego lo coordinamos por el interno para entregarle su bono para que me dé los datos yo hablo allá en el restaurante para que le hagan una buena atención y pues para que vayas y conozcas algo algo chévere y sobre todo que hay una buena variedad de cervezas no solamente las cervezas que nosotros importamos sino también tenemos cervezas artesanales de barril o de botella y otro tipo de cervezas también importadas vale para que lo tengan presente entonces la pregunta va a ser en una sola tengo que resumir toda la cata en una sola pregunta la pregunta va a ser bueno sí muy sencilla básica fácil ¿cómo se llama? es el primero que la escriba bien por favor el primero que la escriba bien se lo va a ganar ahí con María y Claudia vamos a estar súper pendientes Claudia es privilegio de la vivienda vamos a estar súper pendientes de quién es el ganador de esta riva la pregunta es muy sencilla ¿cómo se llama la empresa importadora de estas cervezas a la cual yo represento? Camilo Mantilla sí señor Mauricio Sarmiento sí señor Andrés Duarte sí señor vamos a imporvir esta información también la encuentran en las etiquetas recuerden algo que tiene chévere las cervezas es que las etiquetas cuentan mucha información del producto por ejemplo estas Golden Drack si se fijan bien te está diciendo que es de alta fermentación o sea es una A.I te está diciendo que es una cerveza con segunda fermentación en la botella y te está diciendo que contiene cuatro veces más malta que una cerveza laca ¿listo? también la información cervecera viene el estilo también en la información de la cerveza de la etiqueta viene quién es el importador los datos toda esta información los temas de la la caducidad la fecha de vencimiento esto es algo bien interesante la cerveza no se vence a la cerveza se le pone una fecha de consumo preferencial en donde su sabor está en su máximo esplendor pero no quiere decir que no es como un lácteo que se vence y al otro día ya se jodió es una cerveza que es una bebida que no se vence si usted alguna vez encuentra una cerveza vencida ligeramente vencida no le tenga miedo ¿listo? de pronto va a encontrar algunas notas metálicas de pronto va a encontrar algunas notas más alcohólicas ¿listo? eso digamos que en cerveza en general de las cervezas pero el consumo preferencial tiene una las cervezas tienen un punto máximo de esplendor y luego empiezan a decaer ¿listo? hay algunas cervezas y estilos que si son de guarda no se hay una marca puntual que se llama Chimei y es de color su etiqueta es azul y en la etiqueta tiene el año en la que se elaboró estas son cervezas de guarda que permiten guardarse y van a evolucionar bastante bien ah mira acá tenemos otra acá tengo una del 2021 por ejemplo entonces esta cerveza trae el año porque son destinadas para guarda yo cuando fui a Bélgica tuve la oportunidad y la fortuna de poder probar una Chimei del año 1996 casi 10 años y eso que cosa más deliciosa cuando una cerveza se vence con tanto tiempo y dependiendo del estilo sí cuando se vence y ya tiene mucho tiempo de maduración lo que va a hacer es que va a perder la gasificación entonces empieza va a ser una bebida de mucho sabor pero con una carbonatación casi que nula casi como un licor un destilado que es parecerse muy agradable muy agradable bueno listo por acá nos decía Mauricio que porque hagamos otro premio vaya hágale de una pero entonces hagamos otra pregunta les parece para que todos puedan participar pero definamos el ganador bueno solo quiero escuchar mi nombre pero definamos el ganador bueno ya acabamos de auditar acabamos de auditar felicitaciones a Camilo Mantilla eres el ganador de esta cata felicitaciones muy bien gracias por tu participación Camilo avísame cuando vayas a ir y nos encontramos y conversamos allá un rato uy aguanta aguanta cuando vayas a ir a redimir tu premio y yo procuro estar creo que yo ya te he escrito por creo que ya te he escrito por Instagram no por la poesía de la cerveza ah bueno listo listo pues avísame que eres tú ah listo entonces ya te paso por interno también el bono y y avísame si puedes y si quieres avísame cuando vayas a ir a ver si nos encontramos y conversamos un rato no obvio de una yo ya yo ya yo antes me la paso ya porque vivo a una cuadra ah entonces ya me me conozco esa toda la toda la gente allá a todos a todos ah bueno listo y de verdad si todos se quieren a ir allá eh no son son gente muy son gente muy caliosa todos los que trabajan allá le llevan la cerveza eh eh y y la comida es muy rica verdad tienen unas mazorquitas unos tentáculos de mazorca que son pero brutales está muy buena las hamburguesas son las más famosas bueno yo quiero que vaya otra persona y y sería muy chévere si pudiéramos ir y encontrarnos al mismo tiempo los tres y compartir un buen rato y los que quieran bienvenidos ni más faltaba pues todos invitados eh pero dos solo dos pues van a recibir una atención especial no está súper bien pero yo sí quisiera saber y preguntarte Sebastián soy una mamá re que te intensa no te preocupes eh sí tú cuando estás allá para que podamos ir y te lo pregunto porque mi hijo está haciendo su cervecería artesanal y de verdad estamos haciendo una cerveza muy muy buena no mira eh yo la verdad no permanezco allá pero si nos ponemos una cita pues obviamente allá nos encontramos o sea yo no no estoy todo el tiempo allá yo paso digamos que es como mi oficina entonces yo salgo a trabajar y paso por allá y saludo y estoy y entro y salgo y vuelvo allá y eso entonces lo ideal sería pues que nos pusiéramos una cita y nos encontramos allá para que podamos estar en contacto o lo hacemos a través de Instagram o por donde como quieras como como por donde te quede más fácil tú eres el dueño tú eres el que sabe eh no si quieres pues contactémonos por teléfono ya les voy a compartir también mi número telefónico aquí por el chat para el que quiera quiera tener una charla cervecera o quiera que probemos alguna cerveza o o se sienta solo y quiera tomar con alguien me avise yo yo lo acompaño con todo el gusto del mundo y acá les pongo mi número de teléfono para que cualquier cosa que quieran bueno listo vamos a hacer entonces una pregunta un poco más vamos a subir un poco la la pregunta a un nivel algo más estructurado y la pregunta es yo siento que la cerveza de la noche fue la Agnams Innovation IPA y me gustaría que me dijeran de dónde y cuántos tipos de lúpulo usa esta cerveza obviamente Camilo pues ya si lo sabe aguántate la gana Camilo para que otra persona pueda ganar va a tocar listo entonces son tres diferentes tipos de lúpulo listo ahí vamos digamos que eso lo puso Mauricio ahora Mauricio tienes la primera chance de decirme de dónde son esos tres diferentes tipos de lúpulo Mauricio lo puso el primero si no lo tienes de pronto Juan Carlos tiene la segunda chance yo entendí que la cerveza de dónde era y es inglesa y tres tipos de lúpulo o sea de dónde era la cerveza la pregunta clara era cuántos tipos de lúpulo y de dónde son esos tipos de lúpulo para los siguientes si no saben los tres no los diga para que no le vaya avisando a los otros cuáles son si alguien los tiene piénselo con calma investigalo googlelo y me pone ahí Juan Feliciano está cerca ¿Es alemana y Bélgica? no no Camila inglesa alemana y americana perdón no te está faltando te falla uno tienes dos pero recuerda dejarlo por escrito para poder auditarlo bien sí es difícil pero pues es que la primera pregunta fue muy fácil a la segunda vamos a darle un poquito más de vamos a darle un poquito más de intelecto no la cambiamos probamos con otra respuesta sí Juan le pegaste al palo faltó un poquito así como la selección colombia faltó un poquito bueno entonces listo la respuesta la tengo yo me voy a autoinvitar Carolina Jiménez muy cerca te falló uno te falló uno Carolina cascade mosaic son diferentes tipos de lúpulos esos son los nombres puntuales de algunos listo acá hay uno ganador Rubén Rubén M Reino Unido Eslovenia y Estados Unidos esos son los diferentes eso lo hablamos en la cata en la cata no hablamos de los nombres puntual de los lúpulos sino de el origen de los lúpulos Reino Unido Eslovenia y Estados Unidos tú me prestas una la botella de adnons me parece que ahí dice si no estoy mal creo que en la en la etiqueta lo tiene entonces María Claudia mira yo creo que la respuesta correcta la tiene Rubén M Reino Unido ah pero bueno si nos vamos a a al delegado de rifas juegos y espectáculos ahí dice reunió unido uniso Eslovenia y Estados Unidos eso se está bien tenemos a Pedro Alfonso levantando la mano Pedro Alfonso si quieres activar cuéntame cuéntanos tu micrófono buenas noches hola buenas noches eh eh yo tengo una pregunta eh la que opinas de la cerveza Whitman Whitman creo que es alemana tiene 12% de alcohol y dice super strong si viene en lata si la conoces viene en lata y es bastante económica si 10 mil pesos si entonces eso huele a alcohol de manos de ahí tú te ahí es donde uno dice como pucha esto esto tan bueno y tan barato algo tiene que haber eh yo les comentaba que las cervezas de alta graduación alcohólica pues se pueden lograr eh tipo el caso de Golden Track con una levadura especial y una mayor carga de malta de cereal para poder llegar hasta Saturno y eso pues eso tiene un costo y son productos que tienen un son un poco más costosos esta Whitman y hay otros productos así no sé si recuerden unas marcas que se llamaban Amsterdam que tenía una Navigator y otras cosas así que eran cervezas de 10, 12, 13 grados de alcohol también super económicas entonces son cervezas en donde llegan a ese volumen alcohólico por adición de alcohol entonces son mucho más de sabor son bien complejas bien bien complejas por pues no son tan agradables realmente eh y bueno eso es lo que yo pienso a algunos les gusta se vende super comercial se vende un montón eh pero pues digamos que no es eh o sea no es una cerveza que llegue a ese volumen alcohólico de forma natural sino que es ya intervenida entonces pues eso es lo que yo pienso Sebas eh de acuerdo a la auditoría eh y debido ¿no? teniendo en cuenta la dificultad de la pregunta y el momento en el que les encuentran eh digamos que pues el nivel de la cata cerrando la cata la persona que se acerca a la respuesta sí definitivamente es Rubén M así que felicitaciones a Rubén M eres el ganador del segundo premio de esta cata por favor envíanos tu celular eh por el interno para coordinar todo lo correspondiente al envío de tu volumen felicitaciones muchas gracias por la participación eh yo estaba revisando porque es que a mí se me hace que en la botella lo dice de la de Adnan Centennial Hubs ah y Trigo ah no pero no decía que los tres pero sí sí bueno si lo comentamos en la cata que eran los eslovenos americanos e ingleses que recuerdo muy bien que dije que los americanos eran los que le daban esos toques de fruta tropical vale entonces para que ahora para que coordinemos con los ganadores de los premios les paso su bono y como les digo y a los no ganadores de premios si algún día quieren que tengamos una reunión cervecera presencial o algo me avisan y cuadramos y nos vemos y conversamos y probamos cervezas y charlamos un rato vale yo estoy ahí disponible para eso entonces pues nada muchísimas gracias a todos por participar de esta cata por acudir al llamado muchas gracias a privilegio esta vivienda de verdad que esta cata y estos kits estuvieron súper chéveres se movieron muy bien un precio súper especial miren yo les cuento y se los ya porque estoy entrando en cervezas les cuento de estas primicias y María Claudia pues lo sabe claramente nosotros privilegios de la vivienda da de verdad un privilegio en este tipo de kits y en estos eventos de verdad que los precios son bien bien interesantes ellos hacen que el precio sea más bajo realmente no es no es el precio comercial sino es un beneficio de privilegios de la vivienda en estos precios y este tipo de eventos para que sigan ahí pendientes porque no solamente en los cervezas yo estoy seguro que en todos los eventos que hacen privilegios los precios son muy 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 convenientes vale entonces para que lo tengan ahí presente no me queda más que agradecerles la atención el tiempo y la disponibilidad que tuvieron hasta esta cata a los que se aguantaron las ganas de tomarse las cervezas antes de tiempo muy bien felicitaciones los que no lo hicieron lo entiendo perfectamente es difícil poder resistirse a esta tentación pero bueno nada ahí estamos para la próxima nos vemos se vienen cosas nuevas este año no es tan fácil ni tan rápido poder traer más marcas y cervezas pero ya estamos en ese proceso y vamos a tener de la mano de privilegio la vivienda muchas sorpresas en el transcurso del año vale entonces pues nada muchísimas gracias a todos y salud una cosita señor sobre lo que te había comentado en la grabación o sea como ya vamos a terminar la reunión ahí cómo hacemos o sea pues ya ahorita llega mi amigo se demoró el y su amigo que se va a tomar si usted ya se las tomó no yo no o sea yo no me las he tomado por eso fue que yo gané porque estoy sobrio no pero bien sí no y sabe que sí se le valora el esfuerzo de participar en una cata cervecera y no tomarse las cervezas no la idea de todos modos es participar pues o sea puede que no haya tomado ninguna pero pues igualmente estos eventos son bien chéveres como por la transmisión de conocimiento vivo cerca y sobrio Daniel exactamente yo la tengo clarísima pero muchas gracias gracias por la grabación tremenda experiencia totalmente te voy a comentar el correo o algo de una de una de una entonces a los ganadores señor invitado a nuestra cervecería queda en Huasca gracias también tenemos perros también también tenemos perros los va a disfrutar mucho entonces ya nos pondremos en contacto claro que sí muchísimas gracias a todos acá ya Pola está ya también reclamándome que salgamos entonces pues nada muy gracias a todos gracias por su atención por su tiempo la disponibilidad de la cata a los ganadores de los premios y los que no ganaron pero que quieran seguir teniendo experiencias cerveceras no duden en contactarme estoy ahí disponible dispuesto para conversar para compartir y bueno ahí seguiremos adelante muchas gracias a Privilegios de Vivienda por la oportunidad y el tiempo gracias a ti muchísimas de verdad bendiciones y que sigamos que sigamos porque porque siempre nuestros eventos y las catas y toda esa información que tú traes es valiosa y digamos que sacamos mucho provecho así que que estaremos pronto también nuevamente reunidos desarrollando nuevas experiencias muchas gracias por todo gracias a todos por participar y feliz noche un aplauso para todos tienen el micrófono cerrado pero pues pasenla bien disfruten y tomen cervecita que alimenta al alma muchas gracias buena noche Sebastián por favor mándame tu contacto claro acá te lo vuelvo y lo pongo en el chat listo antes de que se cierre identifíquense como como privilegios para que se va sepa claro exacto yo soy súper privilegio contigo y ya te tengo que hacer para que sepan que son súper privilegios acá exacto para que adquieras más privilegios entonces si me avisan me escriben cualquier cosa de instagram sebastián cortez ve es mi instagram no es un cervecero pero pues se te fue privado o si lo estás enviando a todos no 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 se ha llegado a todos pues yo se los ha pedido en privado y tampoco ha llegado es que Sebastián no quiere pasar el número no mira ahí lo estoy poniendo ah pero es que me está saliendo solo para privilegios lo estás enviando para todos mándalo para everyone listo claro ya wow ahí está mi número nada y nos vemos a la próxima recuerden este año venimos con nuevas cervezas les estaremos informando con privilegios estamos trabajando también el lanzamiento de unas marcas nuevas que vamos a tener entonces ahí vamos pendientes todos vale entonces muchas gracias bueno gracias a todos ustedes una feliz noche pásenla bien sigan tomando cervecita gracias a todos damos por terminada esta sesión feliz noche gracias adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver